Pero en vivo, en serio, ¿eh? Ahora, ya. Después de un hiato de 21 días. Bueno, en general tenemos que... Vacaciones primermundistas. Weekends at Bernice. ¿Cuál es tu opinión de Weekends at Bernice? Yo soy muy fan de Weekends at Bernice. Hice una notita para la cosa. Cuando se cumplieron tipo 24 años. O sea, siempre hacía listo. Tu tuta de Enfemérides me decía, bueno, ¿qué cumplió años? Voy a hacer una de Weekends at Bernice. Fue la más leída de la semana esa nota. Me hizo muy feliz. Es que era la que no fallaba. Cuando ibas al videoclub y no tenías nada más. Yo me llevaba un Weekends at Bernice. La 2 es floja, pero te la banco también, ¿eh? La 2 no me acuerdo. No me acuerdo nada de la 2. La 1 la he revisitado para ver. Esto me hizo reír porque era un tarado, un nene un tarado. Un nene tarado. O estaba bueno. Y dije, no, es que nunca. Dejé de ser nene, pero no tarado. La disfruté bastante. Yo no la veo, no sé, hace 20 años que no la debo ver. Está... Está... ¿Sabés qué? La vi cuando ya era la época post-cancelación. Y no es una de esas películas que vos decís, que decís, bueno, no se la puedo recomendar a nadie menor de 35. No, no. Es todavía aceptable. Tiene como un corazoncito. Bueno, bien. No, eso está bien. Es muy difícil encontrar cosas que sigan sobreviviendo a todo eso. Especialmente comedias de los 80. Porque en los 70... Hay una cuestión con los 70. Que en los 70 todavía los percibís como si fueran el pasado. Los sentís... Los sentís... Los sentís como, bueno, como... Podés decir, bueno, era la época. Pero en los 80 es como que le cuesta perdonar. ¿Ves las comedias de John Hughes? ¿Las demonias lingües? Sí, eso no está bien. Y yo de muy... Ve que era muy de ver cosas tipo Porky's o la venganza de Jers. Y son impresentables. Sí. Es así que no hay formas. Porque aparte siempre giran alrededor. No es que tienen chistes misóginos. Sino que todo el concepto gira alrededor de... Claro. Es eso. ¿Cuánto podemos odiar a...? La venganza de los narces es terrible. Es terrible. La venganza de los narces es terrible. Uno se imaginaría que es de las más ligeras. Pero no. No es ligera. No es ligera para nada. Acá nos dice buenas, buenas, Rickud. ¿Cómo nos trató al inicio del año? Muy filosófico todo acá. ¿Qué filosofía? Por Dios. Estamos hablando de comedias ochenteras cancelables. O sea, es la charla. Es lo que hay. A ver, ahí extraje el chat para poder tenerlo y no distraerme con otras cositas. A jueguito llegaron a la 20-22. Viva Perón. Viva Perón. Muy contentos. Llegamos. Llegamos. Y como Marty McFly vamos a viajar a un par de años peronistas. Vamos a viajar a 2015, que es un año... Bueno, no. Es lo contrario de un año peronista. No, justamente fue un año muy antiperonista. Sí, sí, sí. 1955, que tampoco, porque 1955 es Revolución Libertadora ya. No vamos a viajar a ningún año peronista. Y el 85 radicalísimo. Está cancelado el peronismo. Sí. Bueno. Justo empezamos. Pará. Y en el Volver al Futuro 3 no hay nada peronista. Volver al Futuro 3 y no, peronista no es, pero de vez que es... 1885. 1885. 1885 o 1895 es... Ninguno de los dos. Sigue siendo increíblemente garca porque conquista el desierto. Sí. Sí, sigue siendo. La década infame, ¿cuándo vino? ¿Qué es? La década infame más allá. 20. Por ahí. Creo que es 20. 20. Me gusta el nombre igual, ¿eh? Yo quiero... De haber sido feo estar en la década infame, pero haberla vivido... De haber sido feo. Yo te rejudo el RPG, pero no me voy a gustar. No, no. Es para un RPG. De proselitismo... Es que es tipo jugar a la película... La única película que considero más desafable de Olmedo y Porcel, la de los guapos... Sería como rolear así. Ah, los guapos. Que es una especie de parodia del hombre de la esquina rosada. Sí, sí. Está buena, está buena. Yo sabía que de hace poco, por research, vi te rompo el rating y... Sí, por research, por... Escucharon. Por research. No la vi con ninguna razón. Es... Me sorprende que es una película ambientada en el mundo de la televisión y es... Directamente es... Nos fuimos a un canal a grabar y usamos el canal como set durante 3 o 4 días y salió lo que salió. Pero es como más simpático. Cuando no está Olmedo son más simpáticos. Todo bien con Olmedo, pero... Porcel es como... Pero Porcel es medio nefasto también, es medio infame. Porcel es medio pajero, no es nefasto. No es el... Es más el... Te miro el culo y te hago el doble sentido, ¿no? El te llevo al cuartito de atrás. Es... Claro. Es como que Porcel... Y en esta película está muy simpático Porcel. Es la de... La mesa está servida, ¿no? La mesa. Sí, totalmente. Está servida. Es la mejor parte. La de la mesa está servida. Es un clásico, clásico. Es un clásico. Sí, es un montón de escenas sin ningún tipo de conexión. Es como una especie de... ¿Cómo se llama la... Ay, la película esta de Peter Sellers. Que como que va... La Peter Olvidable. No. La otra la que va subiendo en el mundo siendo un... Ah, es totalmente. Es así. Es así. Porque es el sobrino de alguien. Y creen que es el sobrino de otra persona. Que es mucho más importante. Y entonces hace estragos y... Es verdad. Está bien esa película. Hay otra película más que él es como... El hijo de un panadero o algo así. Que también es medio como tontón. Y va teniendo desventuras en el mundo de la panadería. Eso es lo que... Esa es la onda que me gustaba de él. La onda de tontón con desventuras. Es un formato que funciona mucho mejor que el... Que el Franchela Olmedo Argentino Avivado. Sí. Un garca. Un garca. Pues ya sabemos. Un garca. Pero... Yo qué sé. Hay que... No hay que... Es la identidad. ¿Qué le vamos a hacer? No la podemos... No la podemos dejar de lado. Hay que... Y eso son las épocas en donde... Para mí son contemporáneos. A pesar de que son anteriores a mí. El destape. Trajo que todo eso llegue a la tele. Que se ve un montón más. Y... Todo lo que es Manosanto, Almedo, Porcel. Todas esas cosas. Yo lo siento muy contemporáneo a mi... A mi niñez. Que... Cuando te lo pones a pensar, ¿no? Es medio... No sé si prefiero a los youtubers, ¿no? Pero... No lo puedo sacar de la identidad. Es difícil. Mirá. Mis papás me controlaban mucho. Muchísimo lo que yo veía en esa época. Obviamente me aumentaba la curiosidad del mango. Y cada vez que me quedaba la de mi abuela. Que mi abuela veía todo eso. Veía... Veía por qué estaba prohibido calabromas, por ejemplo. No, calabromas sí me lo permitían. No me permitían... No me permitían calabromas. Me permitían hiperhumor. Pero no me permitían no tocó botón. Y... Ni gatitas y ratones, por supuesto. Entonces... No, no, no. Vamos a ver cualquier cosa. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Cualquier cosa. Yo no tocó botón lo veía. Siempre. Con seis añitos. Y yo tenía... Yo tenía ocho, nueve añitos en la época... En las últimas épocas de que no tocaba botón. Y... Y no. No, no, no. No lo veía, pero... Pero... Y no lo veía. Y creo que eran... Creo que iba a un colegio muy... Muy controlado. Muy controlado. Porque sí, sí, sí. Lo único que... Lo único que sí fue... Fue como un berrinche importante. Dije... Y tuve que... Razonar con mis padres, pero me lo dejen ver. Que no sé por qué estaban obsesionados con que no podía verlo. Era Brigada A. No sé por qué... Ah, ¿nos habías contado el traves cuando jugamos al juego de Brigada A? De que... ¿Por qué? Justo lo más inocente. Brigada A era la gran prohibición. Y después de verlo, después de verlo múltiples veces... Nunca entendí por qué. Nunca entendí cuál era la cuestión. ¿Y te dejaban ver Brigada Cola? No, Brigada Cola ya era suficientemente grande como para decidir no verlo. Bueno, pero Brigada Cola, el otro día lo vimos, eso sí que era cancelable. Eso, sí. Una cancelación por minuto. Teníamos el contador de cancelaciones en pantalla. Sí, sí, hasta Corcho lo cancelamos. Increíble. No, pero cuando Franchella sale a decir tipo... Se saca la ropa y dice... Vení que te voy a violar. Básicamente así hablaba. Pero, ¿qué te pasa? Horrible. Claro, claro. Horrible. La gente está saludando ahí. Feliz año a todos. ¿Cómo estaban? Mirá qué linda la gente. Nosotros hablando de cancelar a Corcho. Y la gente hay que cancelar a Brigacop. Y la gente feliz. Diciendo, el 2 de enero fue mi cumpleaños y el juego falopa me va a regalar. Te vamos a regalar hoy. Espero que seguimos. Mira, esto te voy a regalar. Mientras hablamos, lo pongo. Porque lo merecemos todos. Para arrancar el año. Podemos seguir hablando mientras. Porque no vamos a... Está bien. No hace falta... Sí, sí, sí. Hoy tenemos Bad Street Brawler. Que es uno de los... Qué lindo, va tu baila. Papi y dice... En mi casa se miraba a poner a Franchella en la mesa familiar. Sí, poner a Franchella era... Poner a Franchella era como retro en su momento. Y bueno, hoy ves a la mañana. He estado con hijos. Así que mucho le cambió a la... Debe ser por los músculos de Mario Baracus. Es verdad. No quería que despierten nada en mí. Ahí tenés, Sergio. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Qué te dices? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Sergio. Feliz cumpleaños. Vamos a atacar al Medio Oriente con nuestros aviones F-14 Casas. Por tu cumpleaños. Hoy vamos a mandeamos a Lucia por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Sergio. Feliz cumpleaños. Acá. Acá el mejor regalo. Nos dice... Muy bien. Papi nos dice... Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están esta noche? El lunes no pude verlos por mirar Matrix, pero veo que la luz nos ayudó. Sí, sí. Hoy pasamos al miércoles por eso. Porque nos quedamos sin luz. Acá Ritut pregunta... ¿Qué hay de cierto que el lunes el gobierno de la ciudad nos canceló para dejarla su cita donde veis? Sí, sí, sí. Era demasiado temprano. Hoy que ya nos decepcionó 20-22 en estos tres días hábiles. Ya estamos listos para... ¿Cuánto duramos? Nada. Ya está la excepción. Yo recibí mi primera gran decepción el martes a las 3 de la tarde y no creo que me recupere hasta 2 y 24. Así que ya está. Ya cancelé los próximos dos años. Hoy dije, por ejemplo, que voy a ver todo el anime que se estrena en esta temporada. Todo. Porque dije, ¿sabes qué? Las neuronas están sobrevaluadas. Y hoy me vi un Shone, me vi un Isekai, y me vi una de las chicas policías que fue... Un Shonek. Felicidad. Un Shonek. Un Shonek. Ah, un Shonek. Un Shonek. Un Shonek. Un Shonek. Me vi... Sí, sí. Por eso son la mejor publicidad posible estos muchachos de pelo picudo que... Que bueno, nunca había un pelado en un Shonek. Ah, no, mentira, sí. One Punch Man es un pelado en un Shonek. One Punch Man es un pelado. Es un pelado. Hay mucho pelado. Pero nunca el protagonista. Acabo de ver ese hilo. ¿Cómo? ¿De One Punch Man no es el protagonista? ¿Cómo? One Punch Man. Sí, en realidad, sí, es el protagonista. Ese es el hilo conductor. Federrock ya canjeó Boston Rojo. Muy bien. Así. En el futuro 2 creo que vamos a hacer tiempo récord también. Con la Kixamás, dice. Con la Kixamás. Platy, buenas. Papiñe dice, ponés Frenchera y tenés un horario raro. Como las 12 del sábado mientras comías un guisito de poner un culo en primera hora. Eso es un clásico, Argentina. Clásico absoluto. Papiñe, tuvimos 5 o 6 años de la familia Benvenuto, que era eso. Era culos y pasta. Uy, Dios. Qué fuerte. El match works es europea. Así que eso... Uy, esa de Ocean. Esa letra de arcade. No existe Back to the Future 1 porque es una película que nadie esperaba que tuviera éxito. Entonces no se hicieron juegos, no se hicieron nada. Era una película de verano, así, de pasajera. Sí, sí. Y aparte, una producción de Spielberg que estaba... Que durante muchos años, por alguna razón, dijo, no quiero más videojuegos de mi película. Please wait. No tengo idea por qué era así. Uy, pasó muy rápido esto. Que me parece que el speed está muy fuerte. Eso va a ser muy divertido de jugar, seguro. Voy a bajar el speed. No me deja bajar el speed. ¿Cómo era? Acá Papiñe dice, ¿Quién no le pasó el queso a la abuela por el... Ah, no, no. ¿Quién no le pasó el queso a la abuela y tenía un culito en la TV para apreciar? Ah, ok. Ahí se entendió. No, porque si no parecía que le pagaba bastante un queso en la oscura, estaba bueno. Uy, che, es re lindo este juego. Che, está muy lindo. Lástima que me anda... Es injugable el tópedo. Yo voy para adelante. Pero por Dios, estos sprits. Este no es el de NES para nada. No, nada que ver. Uy, me morí. No, es que es muy difícil. ¡Qué bif! ¿Cómo hago para sacarle la... No, 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 sos... Pero qué mala persona. Vamos a bajarle el... Pero bueno, es ley. Aparte es imposible de jugar. No, pero ahí ya está. Mirá, lo solucioné. Está, es bif. Viejo. Es bif viejo, claro. ¿Y esa quién es? Con ton de sprits enormes. ¡Eres un gallina! Me dice. Es parte del equipo del nieto de bif. Sí. Claro, porque acá ya estoy en... Estoy en el 2015. Claro, claro. Así es, la distopía macrista. Claro. Una vida. Bueno, me cagó una pala. Voy a sacarlo. Voy a sacarlo porque pidieron un botón. Sí, sí, feo, feo. Así hacemos un buen tiempo. No vamos a descubrir más cosas maravillosas. A ver, este parte 3. Es. No me deje instalarlo. Ahí está, sí. No, no se puede. No, ya está. Ya viste uno. Vean qué tan lejos llega la conspiración. Que cuando quise correr el frontend este para los juegos, me dijo, está corrompido. El lunes se murió la luz, me corrompió los archivos, tuve que... Corrupto. 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 A ver, Sound Blaster. Easy, dale. Epa, ese tiene colores. Pero no salió. Volver a Futuro 3 salió al toque. Una y después, por supuesto. Se filmaron las dos a la vez, pero salieron... Salieron, creo, seis meses de diferencia. Creo que una salió en julio del 89, otra salió en diciembre del 89. ¿Y por qué tanta diferencia en los juegos? No tengo idea. Pero me parece que el otro... El otro lo instalaste en CGA, no sé si va a propósito. Pero esto ya es BGA. Sí, pero no tenía BGA el otro. Pero BGA sí tenía. Le pusiste CGA nomás por crueldad. Sí. Quería ver los colores rosas y azules. Play the whole game. Está la gente pidiendo ya... Desde ya está pidiendo que salte eso. Uy, los ojitos. Uy, Dios mío, esos animatronics del Doctor y Marty McFly. ¡Marty! ¡Marty! ¡Al pasado! Marte, viajamos a Westward. ¿Qué pasó? La boca. La boca, el trapo de piso que tiene en la cabeza. Feo, feo. A ver. Está fuera de control. Este me va a decir que se pareja. La gente del grito de Munch. Sí, este es como el de SEGA. Este es como el de SEGA. Es un Infinity Run. Y después tenés la segunda parte que es este... Un shooter. No, tenés que meter los troncos, viste. Los troncos en orden por los colores. ¿No hay una parte que es tipo un tiro al blanco que es tipo un carnaval? Es tiro al carnaval, pero después. No sé por qué. No, se murió. Se murió. Final feliz. Es el de SEGA. Es el de SEGA. Es el de SEGA. ¿Qué? No creo que no hay más de 15 segundos, dice Naxx. ¿Por qué está tan...? Hoy está todo rápido. Voy a bajar la velocidad. Está. Esta quiere terminar rápido. Está bien. A ver si es así. Ahí le bajé la velocidad. Chotísimo. ¿Sí? No, es chotísimo. Ahí está. Ahora quedó muy lento. René Labán. Mejor, mejor. ¡Uh! ¿Eso se agarra? No. Es injugable. Si esta velocidad es injugable. ¡Uh! ¿Qué pasó? No sé. Es terrible. A mí me gusta volver al futuro 3. Mucha gente que no le parece la más floja, a mí me parece que está... Ah, la película. La película. A la altura del resto. Está buena. Lo que pasa es que es otra cosa. Es otro registro. Es decir, bueno, ahora vamos a hacer una parodia de los westerns. Nos olvidamos de toda la historia que estábamos contando. Y vamos a hacer un western porque tengo ganas de firmar un western. Soy Robert Zemecki y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Exactamente. Por eso voy a expresar polar después. Y después ahí sí le tuvieron que empezar a decir. Sí, ahí le hicieron a decir lo que tiene que hacer. Sí, sí. Zemecki, por favor. Le pagamos a Tom Hanks. Tiene una nueva de Steve Carell que es un tipo que lo roban, le pegan y al principio de la película y como para superar el trauma hace un pueblito con unas muñequitas que son todas actrices famosas y en la Segunda Guerra Mundial y se pelean. Es de las cosas más inexplicables que vi en mi vida. Muy mala película, muy mala. Espero que alguien haya disfrutado tanto como yo de Welcome to Marwen. Y dice Card 2 Legend. Che, en las trámites se me corta más que adolescente con abandónicos. ¿Es a mí solo? Estoy mirando y la transmisión está 10 puntos. No tenemos ningún sobresalto a este lado. Tati dice, no me digas eso que la tengo en la lista de Netflix. Perdón, Tati, pero es así. Terrible. Igual es terrible, muy interesante, terrible. Muy de verla y decir, what? ¿Por qué esto existió? Dios mío, yo sabía que el Shareware no íbamos a poder pasar más de 5 minutos sin Shareware de cuarta. ¿Y dónde estoy yo? Ahí vengo. Creo. Ahí está. Ahí está. Igual esto es, esta clase de gráficos me trae muchos recuerdos. Porque era el disquete con la colección. Era muy de PC3 totalmente. Vamos arriba. Ok, ready. Ok, ready. Si me lo estás muy bien, dice Dark Salad, Twitch es una lotería. Claro, ahora Twitch es una lotería. Perdón. Perdón, Jardos, pero sí. Si no nos da la opción de cambiar resolución, es una lotería. Anda igual, te vemos en la consola, dice Naxx con él. Estamos transmitiendo 720 igual, así que... Fui a recibir la pizza. ¿De qué película hablaban? Hablábamos de Marwen, de Welcome to Marwen. Una película muy rara de Robert Zemeckis con Steve Carell y muchos muñequitos. Viene mal Steve Carell, porque primero hizo también esta de que hace como un piloto espacial, como es, la serie, que no le gustó a nadie. Ah, no, la que es el líder de la fuerza espacial, sí, es malísima esa serie. Sí, él estuvo muy bien en Morning Show, pero no es una serie que pegue mucho, es una serie de Apple, que fue como la más cara de la historia. Y después... Me gusta la música de esto. Hizo algo interesante, Carell, últimamente. Algo hizo. Alguna película rara hizo. No, estoy pensando en una película que tengo como 10 años, se llama Foxcatcher. Que es muy buena. Gracias, Gustavo Bacaro. Por favor, con el hardware y no lo dejen pasar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el Bacamon? De 1982 a 1929. Yo creo que es deportivo, y ahí abajo dicen que no se juega deportivo. Pero después está Bacamon Royal. Elegí un Bacamon. Elegí un Bacamon. Ay, qué presión. ¿Cuál año te gusta? La gente que elija. Tenemos 1982, 83, 84, 85, 86, 87 y 91. 88, 89, 90. No Bacamon. Bacamon Royal, obviamente lo vamos a ver. Vamos a hacer una encuesta. Sí. Vamos a hacer una encuesta. Por favor. Hace una encuesta y veamos cuál de estos siete Bacamons vamos a jugar. Pero se va a jugar uno solo. Yo me jugaría por el que no es Freeware. Me jugaría por el del 86 de Green Valley Publishing. Royal, dice Mundos Medianos, que es el casino royal de los Bacamons. Sí, royal suena muy bien. Battle Royale with Cheese. 83. Tengo solo cinco, así que voy a meter alguno. Me voy a saltar en 1983, que es un año feo. No hay de 1988 mi año, dice Sergio Camp. 1984, 1986. El Bacamon no cuenta como deportivo, señor. El Bacamon es olímpico. Yo le pongo mi voto al Freeware, dice Mundos Medianos. ¿Por qué eso es así? Mundos Medianos. ¿Por qué? Un minuto. Ahí está. Tienen para votar. Bacamon. ¿Cuál es Bacamon? Yo voy a votar por... No voy a decir por qué voy a votar. Ahí está. Ahí está la gente votando a full. ¿Cómo está la gente? Si la lista dice no se juega, no dice juego de mesa. Se juegan todos. Vamos a jugar todos los Bacamons ni en pedo. Pero veo que hay un triunfo claro de Bacamon Royal, ¿no? Sí, no lo iba a poner porque me parece que quedaba fuera de la categoría. Pero quiero ver esos 64 jugadores al mismo tiempo. Todos contra todos. Bacamon. Online. 64 jugadores de Bacamon. Vamos. Vamos a full. ¿Ganó Royal? No, todavía no, ¿eh? Bueno, sí. A no ser que de repente alguien haga... Está llevándose toda la... Ya está. Después de Royal. Bien los que votaron 91 y 82. Bien. Sí. Ningún 84 y 86. Green Valley Publishing llora. La tumba de Green Valley Publishing. Todo, todo. Ojo, que voy a abrir ya Google Maps porque Oxford Softworks suena a que te va a decir la dirección. Sí. Bueno, terminó. Ganó Royal abrumadoramente. Muy bien. Así que vamos con Bacamon Royal. Voy a instalarlo. Yo igual. Porque son de otros. Voy a ver el 82 después. Que salió en segundo lugar. En tu casa. En tu casa. Fuera String. Lo vas a ver en 82. Después nos contás. Bueno, dale. Está bien. Está perfecto. Hubo una elección. Hubo democracia acá. Hubo democracia. Y si algo ha defendido el general, su vida ha sido la democracia. En ciertas ocasiones. Es cierto. ¿Cuándo servía? ¿La democracia qué sirve? Ah, mira. Es alemán. Justamente hablando de democracia. Burfeld. Es alemán. Von Chris Emerson. Vamos. No sé jugar a... ¿Sabes que nunca supe jugar al... El primero del año. El primero del año. Tenía que empezar. Uno. Ok. Aparte no sé jugar al Bacamon. No sé jugar al Bacamon. Nunca supe jugar al Bacamon. Es como el hockey. Vos tirás las piecitas y tratás de sacárselas al otro de su lugar. Se las lanzas así, tipo... A ver. Esta. ¿Dónde la pongo? Acá. No. Me dice un Zulai. No. Se dice Zulai. ¿Acá? No. Ahí no era. Ay, Dios. Qué difícil. Acá. No. Es muy Zulai todo lo que estoy haciendo. Acá arriba del otro. Más Zulai. Menos Zulai. Está con un 30% menos Zulai. En el 7. Vale. No. Una de Franchella. Te la pongo en el 7. ¿No? Ahí está. En el 12. Bien, ahí. Ahí va. Listo. ¿Ganamos? Ah, no. Sigo poniendo. En el 3. No. Es que produciste tan bien que... Zulai. ¿Qué tiene de Royal esto? ¿Qué no tiene de Royal esto? Me parece que Royal es una expresión que antes usaba como deluxe para decir, bueno, esto es más fino. Este vale 20 dólares más. Bueno, tenía... No hay ni coronita, dice. Por ahí son las picas de una coronita, ¿no? Nadie sabe lo que es el Bacamo. Las reglas se han perdido con el tiempo. Dios mío. Uy, no. Suscripción de Chrono Tripper. ¿De quién? Un auto... Botón rojo. Ya está. Suficiente Bacamo por ahí. Tengo que aprender a jugar Bacamo. Por eso. Después de Hanafuda y el Mayón, Bacamo. Hanafuda no se puede. Mayón, sí. Hanafuda no se puede. Uy, ¿sabés qué? El podcast Day Create Worlds subió ahora. Subió el primer capítulo del año. Subió una historia de Nintendo pre-Nintendo. Está buenísimo. Una historia de una hora en la que te cuentan toda la historia del Hanafuda. Y nunca dicen si es real o no. Pero bueno, dicen la historia oficial. La historia que cuentan para ocultar su verdadero pasado Yakuza. ¿Qué es esto? No sé. Estoy teniendo un problema acá. Por alguna razón me desapareció el volumen mixer. Ahí está. Ahí va. Porque siempre lo tengo acá abierto. Bueno, no lo ves. No se ve. ¿Qué es esto que puse? Backlash. A Turret Gunner Simulation. De Sanctuary Software Studio. ¿Sanctuary Software? Sanctuary Software. Acá Lazy Mouse dice. Hola, estaba poniendo Resident Evil 1 Remake cuando justo me llegó el aviso de Twitch. Por lo tanto, saqué el juego para estar acá. Gracias, Lazy Mouse. Espero que valga la pena ver estos maravillosos juegos. Es muy bueno Resident Evil 1 Remake. Así que estamos con un peso muy grande con el que competir. ¿Cómo es Resident Evil 1 Remake? ¿El de Gamecube? No, no, no. Es la remake del de Gamecube. Hicieron una remake en 2013, creo, por ahí. 2012 o 2013. Pero es una remake con gráficos nuevos. Pero el gameplay es el mismo y tiene todas las vueltas del Resident Evil. ¿Cómo se llama? Era bastante guacho el de Gamecube. Porque tenía un poco de cosas. Este está mucho más fácil. Mucho más fácil que el original. Mucho más fácil que el de... Sí tiene los mismos puzzles de mí. Con un poco más de pistas, pero los mismos puzzles de mí. Es que los puzzles no eran tan complicados. Eran muy parecidos en el de Gamecube. El problema era que los zombies, si no les ponían... Tenías que conseguir nafta, prender los fuegos. Porque cuando los matabas, volvían siempre. Si no, los prendía fuego. No sé a quién se le ocurrió ese ridiculez. Pero el juego era... Te daba las mismas balas, pero zombies que revivían. Sí, sí, sí. Y te daba... Y en la nafta había tipo tres pilones en el juego. No era muy feliz. El remake de Resident Evil 1 lo sacaron con el cero, creo. Sí, es el mismo motor. O sea, lo sacaron más o menos al mismo tiempo. Es el mismo motor. Es un motor... Es la misma... No es como Resident Evil 2, que es una remake completa desde cero. Es el mismo juego, con las mismas perspectivas. Todos es 3D real, obvio. No es renderizado de fondo. Pero está bastante bueno. Las cutscenes están muy buenas. Porque obviamente no son las de PlayStation que, bueno, se guardan en un recuerdo. Pero no... El cero, todo el mundo se quejaba que duraba, tipo, tres horas. Yo no sé si no está incorporado en la remake. Como se vende ahora, creo que se venden los dos juntos. Déjame ver... Ah, pero el cero viene... Porque el cero fue uno que nunca salió de Gamecube. Solo estaba en Gamecube y nunca salió en ningún otro lado. No, no, el gamecube sí tuvo remake, eh. ¿El cero? Sí, sí tuvo remake. Para... Ahora, ahora. Ah, ahora, ahora. No, no, justamente con esta misma, con este mismo... Ah, ahí va. Estuvo remake. Es el mismo motor. Es muy, muy lindo, la verdad. ¿Qué pasa? 2016, la demo, la remake de Resident Evil 0. El remaster. No estaba al tanto. Y hay un pack que está dos mangos. 700 pesos. Ah, no, yo creía que venía más Resident Evil, no. Pero viene un montón de DLC de mierda. Pero bueno, viene Resident Evil 0. Uh, qué lindo esto. You look like you got a knife for quality. We got four Monster Muscle Machines on the lock today. El Rebel, eran la competencia de los Micro Machines, ¿no? Claro. El Rebel son muy anteriores. Claro. Sí, sí, son de los 40, 50. Los de metal. Están como autitos más grandes de metal, pero cuando fueron, cuando pegaron los Micro Machines fue como, achicaron. Ahí va. A ver, no se ve el cursor. Ah, ahí está. Mustang, 1970. Muy lindos todos. 21, el Kuda. El Malibu. Uh, cómo me gusta este. Mirá lo que es este busito. Y este, el Chevel. Chevel. No, vamos con el Malibu. Pero Street es además. Sí, sí. Como el Need for Speed. La estoy pasando muy bien con Resident Evil, dice Lazy Mouse. En su momento no lo jugué. Mi primer Resident Evil fue el 4. El 1 original los jugué a jugar en Play 2. Y lo saqué porque no pude ganar. En el momento ya no se puede jugar esos juegos. Yo hace poco terminé el 2 de vuelta, pero una noche en la que me pasó que estaba pinchando juegos en el cartucho, en el Everdrive de Nintendo 64 y encontré Resident Evil 2 de Nintendo 64 que está increíblemente hecho. Y me lo senté a jugar y lo terminé. Tipo, 4 horas. Es que si te acordás los puzzles y te acordás dónde ir, subir y bajar, es corto. Por eso tiene dos campañas de mentira, pero la tiene. A mí me sorprendió. Uy, ¿y esto? Tengo un garage para ver mis autitos. ¿Qué es esta cosa fantástica que estamos jugando? Muy lindo este. ¿Cómo se llama este? Backroad Racers. Jamás lo he visto. De Rebel. Yo tampoco. Speed. ¿Qué puedo hacer? Muy lindo. Es como un Speed Road simplificado. Sí, very fast. ¿Por qué? Buenas, dice Damien Black. Buenas, Damien Black. ¿Cómo estás? No, tiene vista expandida de todos los pedacitos del autito. Pero... Poderoso, chiquitín. Adentro. ¿Por qué el semáforo hace eso? Los botones no se entienden, señor. Toqué el semáforo verde. Bueno. ¿Por qué mi cursor es una dinamita? Lo que importa es que hizo algo interesante. Esto no pasaba hasta recién. No. Bueno, ahí estamos en... Ah, ahí está. Explode the View. Tools you need. A ver. Do you want to paint? No, ese verde está fantástico. No lo quiero pintar. ¿Cómo corro? O sea, modeling tips. Fue un fax. Fue un fax. ¿De qué? Engine interior. ¿Y esto? ¿Por qué tengo el shocker acá? Un Jared Leto. Un shocker especialmente creepy, ¿eh? ¿Por qué el narrador tiene 12 años? Porque son autitos para chicos. Claro, claro. Por ahí tiene esa onda. Pero son autitos de verdad, señor. Claro, por ahí no los podés correr. Solamente no los podés mirar adentro. Ay, por Dios. Esa es la peor foto que encontraron del interior de Malibu. Sí. Sí, sí. Son tipo escenas del crimen. Le borraron las manchitas de sangre y dijeron, bueno. Está mal. Mirá ese preparado, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ya entendí. ¿Y el engine? Sí. Gracias. Mirá, tiene el engine. Gracias. Aquí en fin. Vivimos en una sociedad en la que hay autos en 3D. A ver si es que es el fondo. ¿No le podían sacar fotos más nuevas a estas cosas? Son de catálogo de la época del auto. Ah, y no lo podés hacer. No podés correr al auto. ¿Por qué está mal con In the Middle contándote todo acerca de los autos? Dale. De la manita menor. Sí. Vas a ver cosas más terroríficas en este stream, dice Naxx, con respecto a Lazy Mouse que estaba jugando Resident Evil. Sí, vamos a ver cosas más. Ahora se vienen un par de juegos que sí recuerdo y son... Algunos son atroces. Hay uno en particular que me gusta mucho. Espero que no me rompa el corazón verlo una vez más. Bueno, quiero correr. Botón rojo. No se puede correr. ¿Cómo no se puede correr? ¿Cómo no vas a poder correr? Es un juego de autos. No, es un juego de mirar los autos. ¿Dónde habéis tenido una imagen de salir a la pista? Hay que existir más. Se llama Backro Racers. Los Racers son los autos. No es Backro Racers. Ellos son los Racers. Seis. Correrán solitos. ¿Qué es el catálogo de Rebel? Pero podés hacer tu propia. Bueno, hacemos mi propia. Estoy curado de Fanto, dice Lazy Mouse. Es de esos focos de archivo que nos tenían que pagar totalmente. Bueno, bueno, dice Manodoro. Ya está. Sergio nos dijo, acá está por qué. Es lo que estoy tratando. Tiene múltiples resoluciones. Éxito. ¿Quién los tiraba? Los tiraba de veces. Feo. Feo. No, estaba re lindo. Tenía todas las vistas de los autos, todo. Pero cuenta como educativo. Tiene razón. Sí. Backblood. Este que yo recordaba como muy bueno. Ah, no. De Backyard. De Backyard. De Brotherhood. No lo ubico. De Backyard. Debe ser los educativos de Brotherhood. Brotherhood, por supuesto, tenía los Carmen Sandiego. Y varios juegos educativos. Que eran educativos a medias, ¿no? Porque no eran juegos que estaban desarrollados con educadores. Con gente que supiera algo del tema. Sino que eran tipo... Se vendían como educativos porque eran como de divulgación. Pero no estaban pedagógicamente estructurados. Esto aparentemente sí. Y se vea terrorífico. Es un terrorífico. Es un terrorífico. Es que me da mucho miedo. Brotherhood tenía mucho software infantil en esta época. Esto es ya cuando vendieron Brotherhood. Hello, I'm Pepper. Uy, ¿y esta cómo se llama? Uy, no se van. ¿Por qué se van? Déjenme cliquearlos. Ahí. No. No. ¿Este? No, creepypasta full. Creepypasta full. Vivimos en una sociedad. El cielo. No, el cielo no se puede. No, no se puede pintar el cielo. ¿Cómo que no? Esto es muy 23. Se puede pintar color esperanza. Ah, mirá. Del color que lo pintes va a sonar una nota distinta. Sí, al parecer. Tiene llamador de ángel. Tiene un pez que hace blu blu. Un hueso. Porque tiene las cautules acá. Mirá. Sí, totalmente. Son las cautules. Inexplicables. Ninguna sirve para nada real. ¿Qué es esto? Un palito. De bollar ideologías. Ah, no, ahí está. Ah, ya entendí. Y es para los diferentes llamadores de ángeles. Tenés uno de huesos. Muy, muy de esta época. Juegos de tocar cositas en la pantalla y que pasen cositas y que no haya mucho más que eso. Ahora. La de furros. Un llamador de ángeles de huesos es de Stephen King. Sí. Aparte se convirtió mágicamente en un llamador de huesos. Llamador de huesos, no de ángeles. Llamador de huesos. Llamador de huesos. Stephen King, 1988. 754 páginas. No, 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 botón rojo a full, botón rojo a full. Nadie lo pone, todos están disfrutando. La tercera dos y uno para esto, dice. Cuenta como educativo, dice. Es verdad, estamos aprendiendo cosas, Facu. Yo no estoy aprendiendo nada. ¿Qué aprendes con esto? A ver, decime, qué educativo, qué concepto. Diga, aprendes a experimentar con cosas y no jodés en la casa, que no me importa. Muchas gracias, Gustavo Bacaro. Gracias por ser como sos. Bad Blood es un RPG de acción de Origin en un mundo post-apocalíptico que yo lo recuerdo como muy, muy interesante, muy caótico, muy, muy demasiado libre. Me parece que necesitaba un manual para orientarse, pero obviamente en esa época de piratas no teníamos nada, pero es como la continuación no oficial de Times of Lore, de otro RPG de acción de Origin, también bastante dudoso. ¿Adlib? Adlib, sí. Porque M32 creo que no tiene ese emulador ahí. ¿No? Origin. Adlib era, para mí siempre no existía, era una placa mítica. Nadie tuvo Adlib acá nunca, era carísima en su momento, duró muy poco, y muy poco después salió la Sound Blaster, que la Sound Blaster tenía un chip mini que sonaba igual que la Adlib. Emulador de Adlib. Después todo fue en Sound Blaster. Sí, claro, claro, claro. Pero el chip creo que era el UPL3, el chip de Yamaha. Exactamente. Que tenía Adlib. Chris Roberts. Y Chris Roberts, claro, esto es lo que hacía antes de Chris de Wing Commander, hizo estos. Wing Commander es del 91. ¿Para ahí esto qué año es? Esto es 90. 90. O sea, hay uno más al toque. Sí, es como un descubrimiento de Richard Garriott en su momento. Gráficos de Denis Lubet y Glenn Johnson, que eran dos de los autores de gráficos de su última. Che, qué lindo que se ve esto. Es muy lindo. Origin cuidaba muchísimo los productos que sacaba. El juego en sí es muy raro. Es muy raro. Es muy, muy de... Es de eso. Es de post-apocalíptico, de mutantes, de recorrer un mundo en el que no tenés mucho control y te salís a la ruta y te matan de inmediato. Muy típico de ruta. Y es de muy malas elecciones de fonts también. Sí, sí, sí. El adoro lo hace de ese font. Y mucho encima. Que hablan mucho. Mucho. Siempre mucho. Siempre todo el día. Y con esa font. Ahí tendría que lo leas. Ahí tendría que decir tu personaje. Ah. Sí. No, no. Ahora más adelante. A ver. Ah, ahí está. Humano. Señora. Ese... En los pueblos tenés problemas con ese chabón. Por alguna razón no lo quieren vender cositas. Y el último no. Ah, yo pensé que se podía elegir el azul, pero no. No. Y tiene un parche. Se usa el líder. Tiene un parche, así que... Ah, no. Sí, obvio. Me estoy perdiendo el libro. Si lo podés leer, te felicito. Porque yo no... Está ahí para vos. Aster Several Minitus de concentración. Himuk Rezok se da vuelta y le dice todo. Hemos hecho nuestra elección. Mardok. El campeón de Mardok va a ser Daka. Yaka. Yaka, perdón. Yaka. Ahí está. Me está imbuyendo papalmente. Estoy leyendo como el culo. Y con esa foto se puede de otra manera. Estamos haciendo lo que podemos. Sí, sí. This is a big, big show. Este es un trabajo grande, grande. Sí, sí. Está hablando en... Inglés Mutante. Le puso el bañito con el marciano. Oh, mirá. Diríamos que es un pre-Fallout, pero no. Es un post-Fallout. Porque Wasteland, que es el precursor de Fallout, había salido tres años antes. Es una copia muy directa de muchas de las cosas que hace Wasteland, pero son un poquito mejor. ¿Por qué está Demo Mode? Porque me parece que no le pegué a las respuestas. Ah, míralo. No es que te echa. Te pone en modo Demo. Claro, en algún momento te va... Interesante eso. Una linda... ¿Dos qué? Nails, que es una forma mutante de decir granadas. Ah... Es así. Es visto de arriba, medio isometriquesco. Es... Es muy raro. Muchos de los juegos de Origin se veían así en esta época. Y con desaprovechar la pantalla a todo lo que podamos. Es un motor muy mal implementado. Eso lo pasaba mucho en juegos de esta época. Especialmente en los juegos 3D. Que tenías... Era el juego 3D, pero el juego 3D era 120 por 60. Claro. Quiero usar el iBIM. ¡Uy, no! Ahí te van a atacar todos en el juego. ¿Pero esa era una persona del pueblo? Sí, esa es la persona del pueblo que vivís vos. Ya está. Ahora muerta a todos. ¿Pero cuál es mi objetivo? Eso es el problema. Muy complicado. De ahí tenés que ir a ver al jefe que te va a decir andá tal pueblo y lleva esta boludez. Ah, tengo que ver. Y de vuelta tenés que buscar el pueblo. Pero hay otra cuestión que es el mapa. Porque obviamente no tenés mapa. No. Está en el manual. En la caja. Y anda a orientarte en este pueblo. Hay rutas y más o menos te puedes orientar un poquito. Pero es que ahora ya me quieren matar todos porque asesiné a alguien sin querer. Ah, sin querer. Fuiste al manual y dijiste, use iBIM. No, no, bro. El iBIM está acá en la barra espaciadora. Claro. Talk. A ver. Ahí está. ¿Qué querés que decirle? Hola, Himut. Star Chit Chat. No te responde. Hablamos de las noticias. Viste, TN. El Himut no te responde porque me parece que están... Están... Te están haciendo el vacío. Oh, ¿ya la cagué? Sí. Ya está. Ya arruinaste el juego. ¿Y qué haces en ese caso? Tienes que empezar de vuelta nomás. O vivir la vida de rebelde. Sí, matá al Himut a ver qué pasa. Tiene una heladera acá. Sí. Heladerita, claro. Exam. Y es el jefe. Si el jefe no puede tener heladerita. Era absolutamente necesaria esa botella en un tercio de la pantalla. Y algo tenían que llenarte el resto de la pantalla. Tenías que hacerte una... ¿Pero por qué? Aparte que a mí particularmente me gustan estos juegos con poca pantalla y mucha interfaz. Lo que pasa es que ni siquiera es interfaz. Él es una skin. Él es la nada. Me dio raro, pero creo que si tiene onda garpa. Tiene onda. Está bien. Uh, ahí está. Mataste al jefe. Le tiró como un granadazo encima. Yo creo que no vas a tener la mejor relación con el resto del... No, ¿verdad? A ver, voy a hablar con este. Talk. No te da respuesta. Eso es. Así que no me respondes. Sí. Usé granada. Este es inmortal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uy. Ah, mira. Le saco cosas. A ver si me equivoco. Está bien. Está muy bien. Es una forma distinta de jugar. No. Es la forma de jugar. Es la forma de jugar. El game over. Buenas, dice Funkestein. Feliz año. Feliz año, Funkestein. Para mí es un role like encubierto. Es un role like con el mismo nivel de esto. Hay que sacarlo entonces. Ahí está. Salió solo. No hubo que echarlo. Este es un juego con uno de los personajes más desagradables de la historia del gaming. La pantalla de carga te va a pegar feo. Te va a pegar feo. Ese Bad Cat es... No sé si estoy preparado. Es ugly. Ese cat es muy ugly. No, no volvemos a los miércoles. Fue porque el lunes se cortó la luz. Sí. Y no pudimos transmitir. Entonces dijimos, bueno, hagamos esta semana excepcional. Sí. Extrañábamos mucho. Y era... Era esperar mucho. Extrañábamos mucho para ver cosas como esta. Bad Cat. Bad Cat. Vamos a ver este Bad Cat de Rainbow Arts. Alemanes haciendo un Garfield. CGA, ¿no? CGA, Tandy. ¿No? No, EGA o BGA. Las dos. EGA o BGA. Sí. GQ. ¿Y si quieres jugar con sonido? Cualquier otra cosa. Cualquier cosa que no sea. Mira qué lindo. Mira qué lindo el Bad Cat, ¿eh? Es el Circu Charlie. Pero con... Es feo, es feo. Es como que te pone mal. Porque tiene como sangrecita en la boca. ¿Qué le pasa? Es como que los bigotes están secos y mocosos. Además, ¿por qué tiene una bandana? Para sacarte la piznita. Es muy feo. Lo voy a dejar ahí. Disfrútenlo. Tienen que... Disfrútenlo completo. Porque fíjate todos los detalles. Primero la música que te taladra el cerebro. Sí, las gotas de semen en el título. Eso es lo que iba a decir, justamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo gotear? Volver a alicante. Coge el gato cocainó, mano. Es la aproximación. Nosotros los deteníamos a ustedes justo antes de que saliera este imágenes. Sí, justo. Ahí Jardos dice, bueno, tuve que cerrar todas las ventanas, pero ahora ya no se me corta. Si no se desure, este le centro. Esto se lo agradecemos a Mónica Crawinkel. Buscame a Mónica Crawinkel. Gracias, Mónica Crawinkel. Espero que no te hayas dedicado a esto nunca más o que hayas aprendido a dibujar algún día. Googleala, Googleala. A ver qué hizo. Mónica Crawinkel. A ver si encuentro la casa. Mónica Crawinkel. Uy, no, ya está rapidísimo. Mónica Crawinkel hizo muchos más videojuegos. Es más, hizo gráficos de juegos hasta... Hizo Patrician, hizo Amberstar. Oh, mirá, Amberstar son muy lindos. Luego jugamos a Amberstar el otro día. Mirá. Hizo más cómodo. Hizo más cómodo. Hizo más cómodo. Hizo más cómodo. Chambas of Shaolin. Claro, Street Cat, que es Bad Cat, fue el primer juego de su carrera. Y después fue mejorando. Un poquito. No mucho, pero un poquito al final. La música está a la altura del arte. Loading. Dale. Por eso te dice, por eso te digo, che, ¿estás seguro que lo querés jugar con sonido? Fluchuruscu. Príname para un gatito. Plataformas al alemán. No, the water is wet. The water is wet. Saltá. No. Es que es muy difícil el salto. Calcular todo. Take care. No. Pero apretá el botón de salto. Ahí va, saltá. Pero apretá el botón de salto. Así no es. No. Eso vale. Dale, saltá. Ahí está. Bien ahí. Otro, otro. No. No puede ser tan difícil. Es que hay que tomar carrera. Otro más. Viene ahí. Vamos. Uy, ahí me quedo atrás de un árbol encima. Vos podés creer. Take care. The water is wet. No, no. Es por el principio. No tiene checkpoint. No tiene razón de ser. Acá nos dice, el amigo German Krauss nos dice, volvieron los montoneros del DOS. Buen año compañeros. Buen año vos también. Te están pasando la mancha. Guarda, captura, que vea este es un meme en potencia. Es lo que hay. Ahí va. A ver. Ahí va. Un Dr. Funk en decimónica. No me pongas árboles en el diome. Claro. Esto salta. No me la complique más. Es que el agua es muy mojada, el agua de este juego. El agua es muy mojada, claro. Es muy traicionero el agua. Es que el botón de saltar hace como un envión doble. ¡No! ¡Sacá la boca ahí, carajo! No, no, no. Quiero llegar a la segunda pantalla. Por favor. No, Dr. Funk es esta. En la segunda pantalla lo sacamos. En la segunda pantalla, sí, sí, sí. Pero por Dios. Ya sea una cuestión de amor propio. Dale. El agua tiene un imán. Claro, es como un remolino que te lleva. Pero qué bichoso. Es un debate. Bad cat. Tiene un cronómetro acá. Es tan difícil que ni siquiera le pusieron vida. Claro, lo probaron tres veces y dijeron no. No vamos a solucionar el tema de las colisiones. Vamos a ponerle... ¡Se cae para atrás! ¡Se cae para atrás! Aterrizó en el lugar. Es como decir Cuchadoli, pero al revés. Sí. Ahí va, ahí va. Vamos. Ahí va. ¡Vamos! Vamos a ver la segunda pantalla. Aplaudió. Hay una... Boing. 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 Ya está, sacalo. Sacalo a la mierda. Es un simulador de parkour, mirá. Simulador de Alemania. Así es Alemania. Bueno, eso no era su título. Es bad. Es bad. Es bad. Es bad. Eurogold. Eso es un buen nombre para una distribuidora. Eurogold. Pero este es el bad use. No lo voy a poner. A ver. Sí, ponelo. Mirá lo que es esta conversión. Por favor, si te dejas EGA, decile que sí. Está bien. Pero tenés que ver lo que es la conversión. Tengo. Porque así es como yo jugué Bad Dudes toda mi vida. Ahora sabemos de dónde salen las notas de Chrono Tripper, todo eso. Claro. Shostick? No, no tengo Shostick. Data. No, no tenía opción. Arrancó así, directamente. Data Ace. Uh, tío. Y sí. El arcade no es. Está muy rápido. ¿Por qué arrancan todos muy rápido? Es como que se me rompió la configuración. Ahí está. Sí. Pero antes andaba bien las configuraciones. Desde que hice el backup, se cagó todo. It's time for some bad dude's justice. Mr. President. Help is underway. Las imágenes iniciales icónicas las borraron todas. ¿Cómo me muevo? Ah, con él. Está bien. ¿Y ahora? ¿Y cómo pego? Real. Ah, es con la barra. ¿Este salta? ¿Saltado? Tiene dos golpes. A ver, ¿y cómo hago el otro? Ahí está, le hiciste el otro. No, hice lo mismo. Uno es la piña y otro es la patada. Pega para arriba. La patada. No, es cuando camino. La piña es cuando camino. La patada. No sé por qué a veces sale la patada. Yo no estoy haciendo la patada. Toco siempre el mismo botón. Y patea como quiere. Es contextual. Es contextual. El juego inventó el contexto. Esto es muy feo. Es una vergüenza esto. Podría ser aún peor de lo que era. Sí, es verdad. Pudo ser peor. Uy, ¿cómo comió una patada? Era más feo que el original. El original no era ninguna belleza. The Bricks are Boeing. Es menos hábil que nosotros. Dice Pamingui. Sí, sí. Creo que nosotros físicamente hubiéramos pasado a ese charco. Uy, pero son muchos. Se me está raro. Pamingui dice que esta conversión es el equivalente a las restauraciones del gobierno de la ciudad. Totalmente. Es como el cuadrito. Es el Homo Eche. Como el cuadrito de Jesús. Homo Exe. Este es el Homo Exe. Vamos para allá. No, es que, ¿sabes qué? Ahí me di cuenta. Según para dónde estoy. Como que tengo que tocar el botón de avanzar. Si lo toco una vez. Tira patada. El Street Fighter. Hay una nota de Chrono Tripper justamente. Sobre el Street Fighter. Sobre las conversiones a computadora gareña de Street Fighter. Y por qué eran tan feas. En general, la mayoría eran para computadoras que tenían un joystick con un solo botón. Amiga y Commodore tenían un joystick con un solo botón. Así que, todo tenía que ser contextual. Todo tenía que ver con la distancia y con lo que estuvieras combinando de movimiento y botón. ¿Este es Carnob? No, es parecido, pero no es. ¿No es? Claro, con un botón tenías que jugar. Y tenías que tocar un botón para cambiar entre de piña a patada. Es más fácil que el original. No, pero si lo matas. Pone L. Tengo diamantes de vida. Ahí está. Ganamos. No me acuerdo si tenías vida. Hop a big rig to get out of town fast. Está bien. Me gusta el minimalismo. ¡Sacala, no! Sí, ya está. Bueno, gracias. Es verdad. Ya acabo lo que se daba, dice. Bad Street Brawler. Bad Street Brawler les va a hacer decir qué bueno que era. La música de Bad Street Brawler es un taladro en la mente. Es el juego, es probablemente el beatemap más feo de la historia de los beatemaps. Les aviso. Vamos a disfrutar. Mirá que hay muchos, eh. Hay muchos. No, no, no. Vamos a ver lo que sea. Ok. La música no para nunca. No para nunca. No es la música del opening. No para. Ah, es así, en loop continuo. Eso es en loop continuo. Mirá lo que es ese hombre pixelado. Estos enemigos indescriptibles. ¿Cómo le pego? Pegale. No sé con qué pegarle. Pegale, ah, pegale. Salto. No tengo botón de pegar. Y me pincha. Muy feo. Acá Papi que dice. Hablando de Tarlas de la mente. ¿Viste la música del nuevo Jazz of Radio? Un sample de J Balvin. Sí, sí, sí. No, 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 sí, pero está bien. Totalmente. Que tiene una cara de... No sé cómo pegarle. Un ministro Rapanelli tiene cara. Bacar Gustavo dice. Está lindo. Ahí está. No, no, mirá esos sprites. Es como un Hal Hogan, pero que se pasó de heroína. Son durísimos, durísimos, durísimos esos sprites. Muy feo, muy feo. Hay unas viejitas que te pegan con unas carteras que son una tortura. Es como si el juego hubiera... Si hubieran hecho una conversión de un juego de reloj, de LED. A videojuego. Pero ¿sabes qué? Parece medio... Camina medio Fido Dido. Sí, es todo duro. Fido Dido está durísimo, lo sabemos. El único que estaba más duro que Fido Dido era Cool Spot. Ah, ok. Uy. Es a muerte. Es Mickey Rourke. Dice Daddy Plug. Claro, es Mickey Rourke. El personaje protagonista es Mickey Rourke. Y los enemigos son Mickey Rourke hoy. Ah, ya entendí. Ya entendí cómo es. Mirá, es para jugar con una sola mano. No. Es más duro. Están pasando Operación Valkyria en AMC. Estás diciéndonos para que cortemos esto y llegamos a Operación Valkyria. Está muy bueno. Ahí está la viejita. Uy. Pero ¿por qué la...? Bruto. 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 ¿Pero le tengo que pegar? Sí, obvio. ¿Cómo obvio, no? Capaz que no tenía que hacerle nada. No, si la viejita le ataca. ¿Qué son estos señores que aparecen? ¿Por qué señores? No tengo idea. No tengo idea. Son los típicos combatientes de la ciudad de New York. Son directores de orquesta. ¿Verdad? Los pósteres que dicen nada. Que dicen como unas letras sin significado. ¿Qué? Es todo, todo muy raro. Ven, si te tienen la cartera. Te dije. Horrible. Viejas de mierda. Les pegaste a la vieja. Son ceguitos. Les pegaste a la vieja de los ceguitos. Bruto. Señor en zunga pegándole a la vieja de los ceguitos. ¿Cuál es la historia de esto? Horrible. El lore. Hablábamos de... Se fue. Vuela la señora. Vamos a volar. Un perro. Un docker. Me mordió. Terrible, ¿eh? Esto era lo que teníamos que sufrir cuando decíamos. Uy, qué bueno. ¿Cómo me gustaría que esté Final Fight en PC? No está. Pero está. Bats y Brola. Te digo. Es mejor que Bad Deus. ¡Cacá la boca! Gracias. El Bad Deus de PC es mejor, sí. Papiñi está quemando los botones rojos. No se puede. Bad Machine no tengo idea de qué es esto. Es Free War. Yo sospecho que va a ser malo. Bad Machine. Na, 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 na. Ah, no. Esa es Bad Machine. Bad Machine. ¿Esa qué? ¿Battle of the crisis? Sí. Ah, sí. Bad Machine. Boomas. Ah, no. Aventura de texto. No se toca. Chao, chao. No se toca, no. Feo, caca. Sucio. Mentira, me encantan las aventuras de texto. Igual es la nueva. No, yo tampoco. Bad Bad. Bad Bad. El 86. Free War del 86. Este va a ser. Bueno, este por lo menos es... No es publicidad engañosa. No, no. Hasta ahora ninguno de estos. Desde BadCAD hasta BadCAD. ¿Cómo empezaron con Bad? Están sinceros. Hoy estoy en la PC, dice Papiñi, puede tirar muchos botones rojos porque acá andan. Claro, para esto guardaste los puntos. Es el momento. Bad Bad. Bad Bad. Redestruyó. A ver, ¿qué me vas a decir? Bad Bad Program Name by Angie Pantaleo. Vamos a ver si existe en el Pantaleo. Programado por Jonathan Stanley. ¿Y? Opa, no tiene copyright. Es public domain. ¿Escucharon? Muy bien, eh. Lo pueden usar todos, eh. Es sexual orientated game. Muy profaned language, eh. Es un juego sexual. De ahí viene, extremely sexual orientated. O sea... Sí, y acá te dice que sos... Uh. Tú. No, 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 no. Tenés que matar a las familias para... No, 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 no. No lo puedo ni leer ni decir. No, Papiñi lo vio. No, 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 no. Muy mal. Sí. Sí, sí. Mal, Jonathan Stanley. Mal. Esto sí es The Creepypast. No, no, no. No tiraron todos los botones rojos. Tetas, tetas. Tetas y botones rojos. Bueno, así que no se ve nada, pero ya lo maté por cómo empezó. No, esto es... Fuerte. Está muy mal. 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 No se puede decir, Tati. Vas a tener que ver la repe. Más me ching. Pues si lo digo, nos cierran el canal. Esto es de verdad. Si lo digo. No, bueno. Por decirlo no. Yo tengo... No, pero yo tengo la teoría de que Jess Besos ve todos los canales. Se retiró de ser CEO. No fue más CEO. Solo para ver Twitch. Solo para ver Twitch y ve todos. Todos los canales. Está en la casa así, duro. A ver. Y este... ¿Qué dijo? Bagasaurus. Bagasaurus. Ahí nos tiran un Pokémon agrable. Bien. Me retiro un segundito. Dale, retírate. Hola. Mis ideas urgentes. Buenas. Hola, Salitot. Por favor, que no pongas ningún juego bueno. Vale, voy a poner Bagasaurus. Dejadis... Todo lo que viene es un bajón igual. De hecho, viene el bajón después. Bajorán. Hola. Se perdieron. Se perdieron lo que es. Ahí cayó el... Esos gráficos son geniales. Son los gráficos a nivel de Alf. Lee los cuest... Las pre... Las pre... Las cuestiones. Mi inglés a un nivel... First Certificate. Bueno. Un juego corto. Ok. Lee las preguntas en pantalla. Las cuestiones en pantalla. No, es educativo. Lo siento. Es educativo. Chau. Nos vamos. El Bad Bad. Todos tienen que jugar al Bad Bad. Y les va a caer el FBI. Lo abren. Y van... FBI. Open up. Eso va a pasar si juegan al Bad Bad. Si los pocos que leyeron ya saben. Lo vieron. Lo vivieron en primera persona. Bad Bad... Es más, lo debería... ¿Sabes qué? Mirá. Vamos a desinstalarlo. Un install. Por las dudas. Mirá si me queda esto en el disco. Y alguien lee eso. ¿Cómo hago para desinstalarlo? Span. Reset. Delete. Delete. Dejaste... Dejó el micrófono prendido. Lo tendría que ver. Bueno, después lo borro. Dejaste el micrófono prendido. Lo sé. Fui completamente intencional. No solamente dejé el micrófono prendido. Sino que abrí la puerta. Y dije, ¿sabes qué? Mandémoslo. Peor que Bad Bad no es. Vagosaurus era... Explique. No podemos explicarlo, Jardos. I have a bowel problems. Todo lo contrario. Bajátelo. Cómpratelo a Bad Bad. No se puede decir. I have a bowel problems. No, no, no. Fue una visita muy veloz. Fue... No. No, este es el texto. No, este es el texto. Balance. Este me resuena el Balance. Ah, no. Porque está el Balance of Power. Ese sí me suena. Ah, Balance of Power, claro. De Chris Crawford. Juego histórico. Pero no el Balance. De Kingsoft. No. El GmbH es alemán. Ajá. Vamos. O sea, no. Con los alemanes. ¿Sabés qué? Tira la cadena nomás. No hice nada. Sí. Nada muy escandaloso. No se escuchó nada más, eh. No te preocupes. No había mucho más que escuchar. No había. Pero ¿qué fuiste a tirar la cadena, entonces? No, fui. Hice una cuestión, pero sentadito y después... Ah, está bien. ¡Opciones! A ver, lo dejamos. ¿Por qué es un ET4000 Super VGA? Ya voy a googlear. ¿Quiere un ET4000 Super VGA? Es más, tiene 3D fascinante. Flashenzeige. Levelfest. El ET4000 es obviamente completamente alemana. En Laboratories. De T.L.I. Ah, mira. Es parte de una demanda. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿El 4000 ese? Uy, ¿qué le pasaba? Cálmese, señor. Concept Programerum. Y Level Designing. De Thomas Kajapka. ¿Kajapka? Bueno, descubrió ese efecto y lo tiene que usar absolutamente para todo. Prepárense, porque todo el juego va a ser de... Así, eh. De saltar. Opa. Balanillo. Bien, ese 3D. Primitivo, pero efectivo. Primifectivo. Primifectivo. Ahí va. De cómo da vueltas. Tonto, perfecto. Powerpoint Presentation Mode on. This is a little top. Tiene VGA. Tiene muchos VGA. Level, optionen, spiel starten, ¿no? Spiel starten, sí. Ahí va. Siempre spiel starten. No tiene otro idioma. No es que yo elegí a propósito alemán o nada. Es spiel. Gage win, Kate, 100%. Sí, dame. Seguramente. Easy, siempre. Siempre easy. Edge para el ender. A ver. Uh. No, ya está. Ganaste. No, no. No. Claro, es de balancear. La arruinaste cuando en el momento que la empecé a mover, la arruinaste. Claro. Y entonces. You win. Supongo que te tirarán dos bolitas. ¿Tiene otra bolita más? ¡Sacá la bola, carajo! Sergio, acá. Está bien, la sacamos, pero... Coppity dice... General, pero tengo una consulta. ¿Suelen revisar los sitios corsarios de videojuegos para descubrir a los que no conocen? Casi diariamente. ¿Para comprar los juegos? Y yo, si son muy caros... O sea, ahora que no estoy... Que no tengo acceso a juegos... A veces compro algo... Bajo a lo pirata, lo juego un par de horas. Pasó como me pasó con Wildermiss. Lo jugué un par de horas y dije, sí, esto vale 500 mangos, así que lo compré. Pero... Pero sí, obvio. Ah, no sé. Facu, por ahí está en otra situación. Pero... No, a veces... A veces sí, a veces no. Depende de lo que... Sí. Lo que sea. Claro. Si el juego sale 12.000 pesos... Y... Lo pienso un poco. Voy a querer jugar... Y obviamente no tiene demo, sí voy a querer jugar media horita y ver qué onda. Ajá. Pero... Pero sí. ¿Qué forma rara de decir cargar un juego? Blood all game. Es que Crawford estaba diseñando para no jugadores. Entonces, todo el juego es como que tiene esa sensación Macintosh. Obvio. Esta interfaz era súper, súper moderna en su momento. Totalmente. Es re Mac. Es re contra Mac. Sí. ¿Qué está haciendo? Sí, sí. Calcula... Es... Es un juego muy complicado. Es un juego sobre geopolítica. Bien, bien complicado. Pero... Pero muy, muy interesante. Y con ideas de diseño que eran hiper revolucionarias para su momento, por supuesto. Re contra influyente. Este es un juego que empujó a Will Wright y a Sid Mayer a la estrategia. Sid Mayer ya diseñaba mucho antes. Pero es como que... Es como que había una intención expresa de Crawford de hacer juegos para un público adulto. Y por eso tiene esa estética por ahí un poquito... Un poquito seca, ¿no? Hay una versión... Un poquito más seco que suelo de perro. Pero se ve lindo. Sí, sí, sí. Es un juego serio. Pero... Este diseño de interfaz era re contra moderno y accesible para la época. No existe Uruguay, te quiero decir, en este mundo. En el mundo de Crawford. Tampoco vamos a exagerar. No está Paraguay tampoco. Y no... Veo que no está ni Polonia. Veo que está... No, no. En Europa sí está Polonia. ¿Cómo no va a estar Polonia? Ahí está Polonia. Ahí está Polonia. Ahí está Polonia. Ahí está Checolovacia. Ahí está Portugal. Que está muy bien. Portugal es el Uruguay de España. Así que... Por eso no parece... Toda la península ibérica. Pero ¿qué hago? Lo que no entiendo es que dice acá elegí Argentina. ¿Y qué significa eso? No, tenés que hacer para... O sea, ahí tenés todo puro datos. Sí. Pero con make policies es donde empezás a tomar decisiones. Ahí está. Vamos a ayudar a Argentina. Yo soy la Unión Soviética. A la Argentina le voy a mandar 100 millones. De no sé qué. Rublos. No sé qué le mando. Está feliz. A ver si lo voy a radicalizar a la Argentina. Era muy complicado. No, no, no. Especialmente en el 85. Vamos. Vamos a jugar en el 85 con razones Checoslovaquia y no República Checa. Claro, claro. Y por eso está en la Unión Soviética. Estamos jugando. Estamos jugando con Rusia. En muchos países. Y vamos a ayudar. Nuestro nombre es Burma. Yo no se llama Burma. Nuestro aliado número uno, Norcorea. Como bien sabemos, muchos países son redundantes y es mejor unirlos a otros. Totalmente, Papi. Okelfo. Qué lindo verlo Okelfo por acá. Que dice, o sea, es provincia argentina, así que ya fue. Totalmente, Okelfo. Vos que estás más allá, podés decirlo. Okelfo. Vamos a ver la noticia de Argentina. Si les gusta leer cosas interesantes sobre gaming, yo la tengo a medias y por eso todavía no la he compartido. Pero la review de la nueva expansión de Final Fantasy XIV está en el sitio de Cultura Geek por parte de Stelfo. Muy, muy interesante. Todo lo que está escribiendo Okelfo sobre Final Fantasy, la verdad que es gen redefining, como dicen. De Argentina, ni niños. 1986. Gente en la calle protestando porque la comida es cara. Sí, parece muy argentina. Y el gobierno soviético le dio 100 millones de... 100 millones. Alfonso Sim. Sí, sorprendió. Sorprendió con esta decisión. Pero Next, hay más. Está bien. ¿Qué más puedo hacer? A ver, eventos. Action de USSR. Sí, es lo único que hice. Darle 7 en el folder, claro, es lo único que hice. Vamos a ayudar a Argentina, todo. Todo de Argentina. ¿Qué más podemos hacer? Make policies. Military Aid. Ah, ya le di. Eso, está. No, no. No, no. No, no. Pero le estás dando Military Aid, es distinto. No, no, no. Military Aid, lo que podés hacer, lo que generás, es que puede haber... Podés hacer guerras dentro de los países. O sea, si fueras Estados Unidos, tendría más sentido que hubiera Militar Aid para generar guerras dentro de estos países para que, bueno, para que haya un equilibrio de poder distinto. Bueno, pero yo quiero poner tropas en Argentina. A ver. Intervation. Ves que ahí te dice cuántas tropas tenés en distintos... Sí. Pero en Argentina no tengo nada. Yo quiero mandar todo. Ah, tenés un poquito de África, tenés un poquito... Es que empezás así, pero de a poco se vuelve... O sea, el juego tiene una vuelta interesante que es que nunca ganás. O sea, ganar es... Cada vez que tú crees que ganás, termina con la destrucción mutua. Siempre termina, casi siempre termina con la destrucción mutua. No hay forma lógica de ganar. Claro, vamos a tener que elegir entonces de vuelta a Argentina. Sí, ya a punto de medida no se está hinchada las bolas. Sí, totalmente. Está la versión nueva. Es fascinante. Sí, vamos a ver cuánto cambió. Este es racista, no tiene tíbet, dícese. Y Paraguay, ¿dónde está Paraguay? Todos están indignadísimos. Noticias de cualquier martes en Argentina, dice... Sí, un martes de 1985. No llegan 100 millones de Rusia, de la Unión Soviética, todos los martes. No, todos los martes. Envía tropas argentinas, llegan cuatro burros con gomeras y pasaron cosas en el camino. Che, es igual. En 1990, no es que le cambió muchas cosas. Es un poco más lindo. New Game. Ahí está. Quiero... ¿Cómo? Jamás. Igual en 1990 no sé si era tan buena idea. ¿Todavía estaba la Unión Soviética? ¿Todavía? Sí, simbólicamente. En 1990, no. Ya en 1990, post-perestroica. ¿No es en el 91? La perestroica es en el 89. 89. Claro, pero termina de caer en el 91. O sea, caída es en el 91, pero... Ahí está. Perestroica... A ver, Argentina. A ver, Argentina. Y... May Policies. Intervení para Los Reventes. Ok. En el 85... En el 90... Tomá, 5.000 tropas. Sí. Te estamos mandando a los carapintados, me parece. Es decir, en el 90... Estás en el DIN ahí, recibiendo tropas. Está bien, bueno. No sé si quería hacer eso. Igual no sé si estarían tropas comunistas. No, los carapintados. Sería muy raro. A ver los eventos. Mirá. ¿Dónde están los eventos? Acá, eventos. A ver. Newspaper. Antigua, un terror de carry-out. The kidnapping of American business, men. Muy bien. Y Combat Truth. Ahí está. Muy bien. La guerra civil. En general. ¿Por qué no hay cuestión? No hay cuestión de nada. American military. Aid to Argentina. Trim to nothing. Claro. Y ese reduce. Aid package to Argentina to nothing. Claro. President Alfonso Ingrid. They're cheering people. Pero mire. Ah, pero hasta 1989 está. Es justo antes de que lo fuera. Sí. Sí, sí. La base de datos la teníamos desactualizada. Acá Barri dice... Le sentaron bien las vacaciones. Se ven dos semanas más jóvenes. Sí. Los sentaron muy bien. Muy bien. A ver. ¿Cómo que en 1989 no aparece la februticia de mi nacimiento? De verdad. ¿Qué pasó en la Argentina y en Airlines? Sí, no puedo salir de esto. No me deja. ¿Por qué no? Poner los events del 90 en la Argentina. Mejor no. No, no, que no, no. O sea, ya para deprimirme tengo la vida. Ok, por ejemplo. Estoy andando a buscar algún país en el mapa que se parezca a una waifu. Pero no encuentro nada ni con toda la imaginación del mundo. Paco, no vamos a descular Balance of Power en este stream. Bueno, podría pasar. Yo que sé. Y Balance of the Planet es la secuela de Balance of Power. Que es una versión ambiental que no tiene que ver con conflictos. Es muy interesante también. Y hay otro más. Hay otro más de Crawford. Estas simulaciones que son de Global Dilemma. Creo que se llama. Que los veremos dentro de muchos meses. Ah, pero mirá. Esto es 1990. Dale. ¿Qué esto es 1990? El anterior Balance of Power es del 89. Y esto es del 90. Del 85 el que vimos. No, el original es del 85. Y se veía como este. Sí, la edición de 1990 era de 1989. Y este es un juego del 90. 1990. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo así? ¿Por qué? Bueno, Load Game. Supongo, ¿no? ¿Cómo hago un nuevo juego? Clicqué en la pantalla principal. Game. Policy Zoom. Results. Load Game. Quit. No. Bueno. Este fue Balance of the Planet. Espero que te haya gustado. No, no. Tengo que ver algo. Mostrame un juego. ¿Qué es eso el juego? Son de Excel. Ah, click mouse to continue. Ahí está. Claro. Heavy Metal. PowerPoint, flote. Es otra cosa. Un fiquidombo. Forest Habitats. Hay manitos abajo. Justicia. Una ballena. Es todo muy simbólico. Todo muy... Es muy Chris Crawford. Muy. Es muy Chris Crawford. Es de ya Chris Crawford. Ya casi alejado de la industria. Ya un poquito antes de que lo empujen, lo saquen de la GDC. Sí, igual ahora Chris Crawford estaba, va ahora, hace como 10 años que está haciendo como un juego que interpretaba el lenguaje humano de maneras no sé cuáles. Como 20 años, el Erasmotron. Orgasmotron? Erasmotron. Ah. Orgasmotron le está diseñando el que hizo Bad Bad. Yo, con lo que acabamos de ver, ya se pueden hacer una idea de qué clase de persona es Chris Crawford. ¿Te imaginas Chris Crawford teniendo que definir...? Yo lo creo como el diseñador más alejado posiblemente de un Erasmotron. A Peter Molyneux de una. Totalmente, pero imagínatelo... Imagínate a Chris Crawford pedirle que describa un Erasmotron. No, puede ser una novela visual de 12 horas. El juego de la boca de la política. Sí, era eso. Facu tiene la idea FIFA. Está bien, Salitot. Un chiste de Lelutieo. Felicidades, Salitot. Dice Manodoro. Baldis. Baldis es un juego de estrategia, es una RTS. Que yo, recuerde, era bastante mediocre. Y no sabía que había sido para DOS. Ya creí que ya era... Windows. Upa. 1088. Tarde tener... Webunescu. Ese soy yo. Password, ninguno. No. No, 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 no. Se borró. Se borró, bleh. Este... Password. ¿Password para qué? Un, dos, tres, cuatro. Sí. ¿Qué? Dios mío. ¿En serio se toman esos Baldis? Pero este Baldi no es el Baldi de toda la vida. No es el Baldis Basics. O es el mismo Baldi. Es el Baldi. Hay un juego súper famoso que es educativo, pero en realidad es de creepypasta. Que es el Baldi's Basics. ¿No? Baldi's Basics se llama. Lo juega un montón mi hijo. No tengo la menor idea de que estás hablando. Bueno. Suerte de no ser parte de la cultura juvenil. Este claramente no es ese. No es ese. Pero puede ser el mismo personaje. Porque es parecido. Pero está el nivel de Fine Night of the Freddy's. Es de ese tipo de... ¿A esa altura? Baldi's Basics. Password. Star. Bueno, dale. ¿Qué es esto? Ok. Este es un juego de estrategia. No es ese, definitivamente. Un RTS. Ah, pero este no es un RTS. ¿Sí? No puede ser. Tienes que construir cositas y te van a venir a atacar. Claro, gordes. Son los personajes que menos me dan... Sí, sí, sí. No son lindos, son diseños. Este juego sí que es Baldi's Basics. ¿Cómo estás jugando, hijo? Sí, no sé qué es el Baldi's Basics. Por Dios, memético como ningún otro. No sé cómo hacer las cosas en este juego. Ah, sí, cuál es el Baldi's Basics. Sí, es un... Es nefasto. ¿Y ahora cómo? Uno. Uno. Uno, cuatro. Tengo cuatro que saltan en la cama. ¿Cómo se construye en este juego? Sí, necesito barracas. No es la menor idea. Necesito barracas. Eso estamos todos... Es un Command and Conquer, pero... Cute. Alemán. Llueve. Hall. Hay un agujero. Tapame el agujero. No. ¿Y esto? Clouds. Ok. Uy, me puedo acercar. No, no hace falta. Alejate. ¿Y esto? No, es peor todavía si te acercas. Claro. Sí. No sé cómo... Este lo puedo dormir. ¿Por qué tengo un tipito acá al costado? No te olvides. Será tu advisor. Pero no me dice nada. Te dice Toasty. La isla de los Esquincos. Pelado con polera. ¿Cómo construyo? Nada más feo que tener que manejar un mundo de la reta, dice Parry. No se juega. Educativos, reglas de textos deportivos y de pelados pollerudos. Sí, es verdad. Tendría que estar ahí. Bueno, a ver. De dos barracas y dos granjas. Claro, siempre es el consejo. Finalmente, podés hacer realidad mi teoría con osperoreca favorita. Del imperio de los hombres con polera que rigen al mundo. Sí, Papi, la verdad que lo sabemos. Yo no quiero saber cuál es el objetivo de esto, dice Max. Sí. La verdad. No entiendo nada. Es la interfaz menos intuitiva de la historia de las interfaces. No, no, no. Creo que vamos a tener muchos competidores para ese puesto. Gracias por estar en el escritorio hoy. My Life Fish, te dice. Una vez jugué Clash of Clans y lo entendí menos. Tendría que haberse visto así el Clash of Clans. Se equivocaron. Se equivocaron. Se equivocaron. Val Dane, Run for... Más Alemania. Mucha Alemania me parece que toca hoy. ¿Qué? Hoy mucha Alemania. Alemania, mucha, mucha. Papi, ¿qué tenés en contra de los pelados con polera? Contame. ¿Te hicieron algún daño alguna vez en tu vida? Sí. Tengo que impedir que sí, por favor. Cuando los veas, mandalo de ver. Habieras jugado con los CERN. Uy, no. No, no. Techniker, cranken, case. ¿Por qué no saben dibujar los alemanes? No entiendo. Germán Krauss presenta. Prauldi presenta. Dibujan los cómics feos. No hay buenos cómics alemanes, ¿no? ¡The Nazis! ¿Tanzi? Drukken. Uno o dos. Y yo creo que un de... Enfagen. Uno siempre suena más fácil. Level su spielen. Me parece que es de hablar. No. Mirá, es el Arctic... El Antarctica Adventure. Horrendo, feísimo. Vamos. Pero no corre. Camina. Se hace el canchero. Bueno, y... ¡Ay, por Dios! Le echaron a Kojima. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Objetivo cumplido. Se canceló solo. ¿Cómo así? Está bien. Está bien. No esperó a que Papi le tirara el botón rojo. Pero yo quería llegar al Run for Fun. No. Nunca hice el fan de Techniker Krakencansel. El fan nunca estuvo. El fan no estaba. Esto se llama Ball. No voy a jugar algo. Ball Freeward de 1982, no. No. Chao. Pero sí vamos a jugar a Ball Blazing Fantasy de Kentauri. 2003. El 2003. El DOS de 2013 es una mala idea. Listo. No se vuelve a entrar. Ya entendísima la idea. Se entendió. Se entendió lo que estaban haciendo. Okelfo dice, cuando yo estuve en Austria y pasé por la comiquería año 2002. ¿Qué hacías? En Austria. Okelfo. No voy a tirar el de nazis, pero sí quiero saber. Llegué a la conclusión de que las alemanes le dan dos cosas. Asterix y Dragon Ball. Y sí. Como en todo el resto del mundo. No es fácil. Che. Kentauri.cjb.net Vamos ya. Dale. Mientras yo juego. Aunque cjb.net, que es un sitio de páginas gratuitas. Ya no existe más. Es como Geocities. De quest. No existe más. Pero vamos a la Wayback Machine, ¿no? Dale. The quest is a start. Get ready. Ok. Es una pelota rebotina. ¿Qué pone en el objetivo? Mira, hasta 2019 estuvo arriba el sitio. O sea, sobrevivió bastante. Vamos a verlo en 2003. Hay que ver en la época de este juego. En noviembre de 2003. Noviembre de 2003. Ok. En noviembre de 2003. ¿Qué vendía? En que un tauri.cjb.net había Ball Blazing Fantasy, Rocket Fuel Mayhem, Dark Quest, Run and Over, proyectos cancelados. Había de todo. Había un blog. ¿Todo en alemán, no? Ball Blazing Fantasy salió. No, no todo en inglés. Todo en inglés. ¿Mira? Sí. Sumó una historia. Uy, tiene toda la historia personal de ese chabón. Ay, no. Me pone re mal esto. ¿Por qué? Sí, porque es como un chabón que tiene muchas ganas de que todo salga bien y todo sale mal. Era el internet buena. Era el internet buena. Era el internet de gente que contaba demasiadas cosas personales que no debería ver con todo nunca. Tiene todas sus direcciones de arroba y aju.com. Kentauri es un equipo formado en el 2002. Dedicado a hacer juegos en la era de oro. En el estilo de la era de oro de los juegos de computadora. Del 90 al 93. Esa es la era de oro para ellos. ¿Está bien? Como codeamos en Quick Basic, queremos promover juegos interesantes codeados en Quick Basic. Claro, ahora se explica todo. Todo. Se explica por qué un juego de 2003 anda así. No entiendo qué hacer. Está muy bien. Porque ya junté dos, no sé qué junto, hojas. Y un señor verde ahí. Y un señor verde. No, pero no puede, porque me mata cuando lo... Volvé al agujero, dejá lo que juntaste. A ver. Si suena de oro es del 90 al 93, ya sabemos qué debota. Sí, sí, seguro. Un alemán muy famoso que tampoco era muy bueno en el arte, dice Harder. Un austríaco, justamente, amigo de Okilfo. Papiñe dice, no, Vichy, no empatiza con un random que esto es una trampa. Y dice así, te pega un poco. Volvé al esfíndar de que saliste, dice Domiplug. Espero que se refiera al juego y no a nosotros. Domiplug dice, la parte de juegos interesantes está un poco alejada en realidad. Sacala por ahí. No, tenemos que ganar en honor a nuestro amigo. Tienes que sacarlo, tienes que sacarlo. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Pau. Tres éxitos necesitas. Basta. Nos faltó la historia. Ahí estaba el kit de la cuestión, ¿no? Era lo que nos explicaba absolutamente todo lo que nos faltaba saber acerca de Ballblazing Fantasy. Le doy puntos extra por el nombre. Sí, sí, sí. El nombre promete más de lo que cualquier juego podría cumplir. Promete mucho más que Ballbreakers Corporation. Sí. Pegó la Corporation. Es que me parece que debe ser un arcanoide cuarta. Ojo que es del cuerpo, ¿eh? Cronos. Otra vez, pará. Cronos no es la misma empresa. Una nueva amenaza se aproxima. No, no, no. Es español. ¿Cuál? Proveniente de la nebulosa Orión. No de cualquier lugar, ¿eh? Uh, mira. De la concentración del polvo cósmico. De la concentración del polvo cósmico. Los jefes. Gasas de hondo de forma esférica. ¿Qué está pasando? Y contra ellos... Los rompebolas. Los rompebolas. Cuerpo rompebolas. Claro. Es el Ballbreakers. Cuerpo rompebolas. El cuerpo rompebolas. Vamos a jugar. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una casa de un jeque árabe? ¿Qué tiene que jugar? Supongo que robarle al Tetris. Ya sabemos lo que es. Mira, ahí dice Demo. Voy a dejar de ver. Pisa 11. ¿Qué tenía que ver la historia? Claro, por esto es rompebolas. Es un chaval. Es un chaval que le gusta jugar el videojuego. Carta documento de la comunidad española. Me gusta explotar el globo. Mirá, es como rompe las bolas el chaval. Pero está perfecto que se llame rompebolas. Ah, está muy bien. Es esto. Es un rompebolas. ¿Qué otra cosa hace? Es muy raro igual. Imaginate si el punk hubiera entrado en la volteada esa de hacer todos los juegos tipos serios en el 2004 a 2010 que te hacían las remakes de los juegos como hicieron con Bionicomando. Pero con punk. Como un Bomberman Act Zero. Claro, un Bomberman Act Zero, pero con punk. Punk Act Zero, los rompebolas. ¿No? No te lo compro. ¡Menuda gilipollez! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Ay, va! Cronos. Ahí están en los nombres. Pedro Francisco Hernández Mayor. ¿Francisco o Federico? Gregorio Ortiz Fernández. Y Antonio José Ortiz Fernández. Todos los y apellidos. Para que no nos confundan. Todos hermanos. Pero grabamos con un mau de tres botones. ¿Un mau? Que ya no existían. Para esa época. Opciones. Velocidad. Más velocidad. Bien. ¿Pero cómo salgo de este juego? No tiene botón de saco. No, es HP. Es HP directo. Decidieron bien. Rompebolas Corporation. Pues me cago en tus muertos, rompebolas. Me cago en la leche. A estos los trincaron la pasma. Carta documento de la comunidad española. Bueno, ellos nos pusieron el juego. Va a una carta documento mutua. The Ballgame, The Electronic Zoo. Creo que son alemanes. Che, cuántas bolas, eh. A ver. ¿Qué es? EGA, BGA. Sí. Uno. Sí. Do you want that leap? Dale, dámela. Toda. Toda la leap. Epa. Mira la leap, eh. Electronic Zoo presenta The Ballgame. Veo. Producido por, ¿quién? Cristian Dior. Muchos estudios trabajando. Timbo. Es medio original. Dos hobbits. Timber. Timber. Directo de la comarca. Bueno. Gráfico de Steve. Steve. Mucho querés. Music de Mike. ¿Cómo ponía el apellido? Ah, sí. Listo, ya está suficiente. Bueno. Dale. ¿Qué? Qué complicado. Human Zero. Voy a publicar algo de esto. Dos, tres, cuatro, uno. Ah, hay que poner un cico. Gracias, Esteban y Miguel, y los gráficos, y la música. Sí, así. CCP. ¿Cuerpo sin pelotas? Sí, puede ser. Ahí está. Positions. One player. F1 player. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es la configuración más estúpida del mundo. Start play M9. F10. Perdón. Ahí está. Comencer. Dale. Comencer. Bulebu. Nivel cero. Ahí está. Es un mallón. ¿Qué es esto? Es el mallón humano. Tiene chaboncitos. Es de... ¿Qué? No sé. ¿Crabble con gente? Es una bola. Puso una bola. ¿Y ahora? Correte para... ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Es un bofón madrogadito. No, no. Chau, Nax. No, está por mal. Disfrutalo. Gracias, Nax. Por acompañarnos. Y perdón. Por todo. Eh... Esto... No, esto es... Wow. Uy, ¿qué pasó? Es como Silicon Warriors de Comor 64. No me acuerdo de Silicon Warriors. Pero por ahí es de Electronic Sub también. No, jugaban al mallón y vieron este... Eh... ¿Cómo se llama la película esta? La de Schwarzenegger. De Running Man. De Running Man, ese. Dijeron. ¡Qué buen concepto! Si unimos el mallón con el Running Man. Unos ponen pelotas. Dos pelotas. Justo desde pelota. ¿Qué hace? Ponemos pelotas. Yo aprieto sin querer la barra... No, la barra espaciadora. El Enter. Y me teletransporto. Y me olvido de poner pelotas. Ahí está. Pon una pelota ahí. 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 No, parece que los verdes pongo pelotas. No, ahí está. Ahí puse mi primera pelota. Bien. Mi primera pelota de la noche. Yo creo que antes de que pierdas, porque obviamente vas a perder, sacalo. Es verdad. ¿Qué es este deporte horrible? Aparte es un deporte. Deporte significa que no se juega. Eso no es un deporte, disculpame. Aunque sean deportes imaginarios, no se juega. Un deporte es una carrera de pelotas. Uy, Freeward del 88. No, no, no. Lo paso. Ballgame 2. Me da media horita nomás, tratemos de llegar a juegos potables. Bueno, vamos con más bolas. Siempre. Yo empezaría a saltear las bolas a full, ¿no? Sí. ¿Cómo te gustan? A la plancha, a la sartén, así. Sarteadito. Juegos de fraile, me gusta. Ballgame 2. Esto es Freeward también. Esta es una por juego. How fast is your computer 4. Esto está... Se salió. No le gustó la lección que hiciste. Listo. No más Sherwood. No más Sherwood. Ballistics sí es un juego. Juego real. Es un juego británico. Uh, Salitut lo conoce. Mira, dice Ballistics. Juegazo. Sí. Me parece, si yo recuerdo, es una especie de mezcla de juegos de naves y pinball. Si es lo que yo recuerdo. O sea, Gnosis, por supuesto. Este es uno de los juegos... Ah, compresión de DMA Design. Mira qué locos. Lo tiene usted. Muchas gracias, Marianitos. CGA o EGA? EGA. EGA. Ahí está, F1. Me confundo. Jamás me voy a poder acordar cuál es mejor. Es que es difícil. CGA es más retro, más vintage. Sí. De todos esos gráficos de Roger Dean. Qué lindo. Vamos a bajarle la velocidad porque está... Estoy jugando... Martínez Bonson. Un chabón conocido. Ballistic. Reflection es todo el estudio que hizo... ¿Qué es esta? Shadows of the Beast. Por Dios. RR de Funky... Claro, es el mismo cuando juegas dos cosas malas, a ver si sale una buena. Sí. Ahí va. Level 0. Get ready. ¿Estás preparado para esto? No, este lo jugamos. Sí. No, lo jugamos. En TurboGrafx jugamos uno muy parecido. Sí. ¿Era? Ah, porque los dos son... No, está... Le disparás a las pelotas. Con más pelotas. Sí, este lo jugábamos. Lo que no sé es cómo disparó con el otro. No me acuerdo en qué lo jugábamos. ¿En TurboGrafx? ¿Sí? Sí. O en Lynx. O en Lynx. No, en Lynx no. No se vería. Es un tiro en las pelotas. Me parece que fue en Lynx. Sí. Ya no me acuerdo. Terrible, terrible. Este dolor de huevo de juego. PC Engine. Acá me dice PC Engine. A ver. ¿Sabes tú? Sí. F1 One Player. Opa, cuánta gente. Lo tiene usted. Y tiró regalos. Van a estar regalando, Marianito. Marianito, sugerido. Muchas gracias. Muchas gracias. A Sergio Camp y a Emma de Volta. ¿Quién te necesita Rocket League? Especialmente. Sergio Camp y a Fiji, ¿cómo es usted tanto programador de juegos? ¿Qué? Me interesa. Siempre salen esos nombres. Siempre son nombres que aparecen. Lo que pasa es que estos juegos, Cyclops, por ejemplo, es un nombre que viene de los juegos, los megagames de Imagine, que son una cosa de la que escribí bastante para Loaded hace varios años. Entonces me quedaron algunos nombres dando vueltas. Y Yados de Vista, justo creo que estuvimos hablando, no me acuerdo de quién estuve hablando hace poco, Yados de Vista, y defendiéndolos. Con Crespi, seguro. Crespi siempre está del lado del mal de los videojuegos. Así que seguro que es anti Yados de Vista, así que yo soy pro Yados de Vista. Muchas gracias, Marianitos. Esto cuenta como educativo, es verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, los juegos de Soló, saca, saca. Pero como que mirá, es el Balloon Challenge de Soled Software. Es una copia registrada. Son copias de juegos de tablero con... Son copias de juegos de tablero con cositas cambiadas como para que no lo demanden. Todos los juegos de Soló son iguales. Es verdad. Uy, basta. ¿Por qué hay un Balloons del 94 y un Balloons del 96? Y son freeware, son todos malísimos, ¿no? A ver, déjame verla. Tenemos Balloon Z de Acumen Software. Ahí va, ahí va. Si vamos a jugar un Balloon que sea el Balloon de Acumen. De Acumen Software. Emprendimientos videojueguiles Acumen. Zaragoza, España. Estos son españadísimos. Tres. Take a momento. Ponder de Benefits of Registration. Ok. Pensemos. ¿Cuáles son las? Te faltó la música de THX ahí. Sí. Acumen. Hola, Marianitus. Nunca he enganchado tu stream. Hace mucho veía Loaded y después Cultura Geek. No sé si existen todavía. ¿Tutra Geek sí? ¿Tutra Geek existen? ¿Adiós Tarnel siguen existiendo todavía? Escuchando. ¿Tutra Geek? ¿Tutra Geek? Adrián Daniel. Adrián Daniel. Le robó a Queen. Adrián Daniel y con este sample de Queen. Tenés que hablarle así. A la gente le gusta. Le gusta que digas Adrián Daniel. Adrián Daniel. Que hables como Ibai. Tenés que hablar como Ibai. Hay mucha data de Adrián Daniel. Que suena re argentino. Vivo en San Francisco, pero... Para mí este chabón es argentino. ¿Qué ocurre en Control Info? Configuir Puff Gunners. Play Midnight Gunners. ¿Qué? Voy a jugar con los... ¿Qué querés? ¿Puff Gunners o Midnight Journeys? ¿Qué elección, no? Midnight Journeys. Midnight Journeys. Me cambia. Puff Gunners es como que no se lo toman muy bien. Me voy a jugar una travesía de medianoche. Travesía de medianoche. Vaya, como es el software. Mira cómo te habla así. Che, hey. Oiga. Hoppy Raid. ¿Dónde? Esto. Esto. Ya lo vi en algún lugar esto. Uh. Uh, dice. Me gusta cuando... Ahí está. Puntemos globos. No lo conoce. Me suena. Globos, globos. Esto. ¿Te suena de algo? ¿Te suena de algún lado? Me suena de algún lado. Sí, sí, sí. A mí me recuerda a otros juegos. No sabría decir cuál. No. No sé si empieza con balloons. Puede ser de algo de pelea. Pero no estoy seguro. Vamos para allá. Sí. ¿Y si llego al suelo? ¿Puedo caminar o me muero? No, me hundo. ¿Se gusta el plaje de la noche? De muchos. Uh. No lo hiciste. ¿Querés intentar la vuelta? No. No. ¿Y a ver los Puff Gunners entonces? No. ¿Pero qué? Bueno, pero tenía muchos juegos. Ah, es de soplarle los balones. Ahí está. A un jugador que no está. A un jugador que no está. Muy bien. Bueno, no sé. Daniel Agostini. No, yo. Un mil en uno. Daniel Agostini viene ahí. Argentinísimo. Vale. Acumen Software me suena a España, ¿eh? Sí. Y. Acá bancan a Aldo. Todos bancamos a Aldo. Aldo. Sí. Voltris. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No estoy preparado para esto. D-R-H Service. Voltris. D-R-H Services. La única empresa que triunfó que tuviera Service en el nombre fue Sega. Después no hay ninguna otra. No, claro. Y lo ocultaron muy bien. Y lo ocultaba. Lo tuvieron que ocultar. Roman Yurigatriuk, Mikle Steinberg y Alex Kachmar. Vamos. Voltris. Este no está autorizado por la corporación Alex Cepaginov. A Hank Roger no le gusta esto. ¿Cómo lo giro? No es Tetris, pero ni siquiera es como que decís, bueno, es un concepto distinto. Es Tetris, pero... No, no es Tetris. Es de... Es de... Es muy feo. Es una... Una... Tetris 3-sa. Fuera de ahí. Chau. Lejos. Game Pauset. No. Game... Game Terminated. Game More... Game Morten. Morting. Chau. D-R-H Services. Te venden con el nombre. Sí, sí, sí. Uh, Valejú. Valejú es de texto, claro. Toro de Infocom. Es... Y es de las perrasitas, es de circo. Así que es creepy aún de texto. Uy, yo. Banana Tron. No. No, esta es una porquería. No. Banana Noid. Banana de vergoneta también es Free War. Podemos saltear. Si es Free War, pero no dice Shard War. No es Free War. ¿Qué hago? ¿Lo salteamos? Vamos a... Es un Arkanoid, pero con una banana. Ah, Bananoid. ¿Cómo no caí en eso? Claro. Si el Voltris es un Tetris con bolas, Bananoid es un... Bandit. ¿Qué es Bandit? Mirá la fotito ahí. Vos decidí. Vos decidí. Mirá la fotito. Mirá la fotito. No, es de tragamonedas. No me gusta. Tragaperras. Tragaperras. Es una obra maestra. El primer juego de Koei que jugué. Vamos. Increíble. Increíble. Bandit Games of France en China. Lo que fue descubrir los juegos de Koei a los 10, 11 años y flashear con la calidad del diseño. Con la resolución. Porque eran juegos de los 80's que trabajaban con 16 colores, pero con una resolución mucho más alta de lo que estábamos acostumbrados. Fue presente. Los gráficos eran lindísimos. La interfaz era muy, muy cómoda. Muy raro en esa época. Muy raro. Pero pegaba mucho. A los hardcore de la estrategia les gustaba mucho. Y eran juegos muy fáciles de entender sin los manuales. Para mí era una gran ventaja eso. Mucho texto. Lin Chong, Song Yang o Chao Guy. ¿Cuál te gusta? Elegí el que más te guste. Y vamos con Chao Guy. Lin Chong. Bueno, vamos con Lin Chong. How many players? Cero. Tiene cero players. Vamos. Eso es lo que me gusta. Ahora. Sí, había una cosita medio comiquera, medio RPG de la conversación de los enemigos. Ahí está jugando solo. Y bueno, pero es que no lo iba a entender. No, totalmente. Pero por ahí llegamos a ver algún combate. Uh, el verano trajo trifones. Mira qué listos los gráficos. Qué economía visual. Qué belleza de juego. Qué belleza de juego. En ese año, si encontrabas un juego con buena interfaz, cazate. Porque era raro. Sí, era muy texto, pero era muy clara. Y estaba bien distribuida la información. Era muy claro todo lo que tenías que hacer. Todas las cosas que iban cambiando nivel a nivel. No sé si vas a ver los combates. Que son lo lindo porque en los combates pasas complicadísimos. Sí, pero a ver, yo quiero ver. Sergio Cam dice aburrido. No. O sea, aburrido es aburridísimo, Sergio Cam. Obvio, pero está buenísimo por eso. Esto es una fiesta, Sergio. ¿De qué estás hablando? Es una fiesta. Es una fiesta. Yo quiero ver un combate. No, no vas a ver el combate. ¿No? Porque los combates de la computadora no los ves. A ver, che. Hubo varios, pero... Lindo. Lindo, Koi. Lindo, lindo. Lindo es ese señor que bailaba. Está muy bien. No, esto es malo. Bandor. Me gustó el nombre igual, eh. Ni me voy a fijar qué es. Es Bandor. Bandor es en la búsqueda del gigante de la tormenta. Del rey gigante de la tormenta. ¿Quieres instalarlo? Sí, señor. Todo. Dámelo todo. 1992. Un gran año para el freeware y el hardware y todo eso. Un gran año. Un gran año. Un gran año. Sonaba Vilma Palma y jugabas Bandor. Hace 20 años. Un día como hoy. Un día como hoy. Se jugaba Bandor. Mirá, te vienen los dos. Si quisiera ver un Excel, me conseguiría un trabajo. Se va a rir. Es verdad, es verdad. Hoy le damos hasta las 5, ¿no? Nah. Nada que enviarle al Genshin. Es así, es así. A ver dónde vive Don. A ver dónde. Lo voy a buscar acá en el Maps. Dónde vive Don Lemon. Don Lemon. Don Lemon. 20 dólares haría esto. East 545. East 5th Street. Marysville, Ohio. Lo estoy buscando, ¿eh? Oh, wow. East 5th Street. Marysville, Ohio. Debe haber muchas. Marysville, Ohio. Me salió. No, no. Es la quinta opción en... A ver. Es la quinta opción. Uy, le pegué a cualquier cosa. ¿Por qué está esto? Acá. Ahí está. Pero para que no me sale. Tomame ahí. Ahí está. Esta es la casa de Don Lemon. Es igual a todas. Es igual a todas. Es la misma casa. Es la misma casa. Es la misma casa. Todos viven en la... Todos los que hacían juego. Viven en la... Programa en el sótano. Ahora 20 dólares salía el Bander. ¿Qué agotito tiene? Eso. Te banca 20 dólares. Para ahí se mudó. Ah, todo lado. Para mí Don Lemon vive ahí todavía. Estoy casi seguro. ¿Y Don Lemon? Don Lemon. Don Lemon. Don Lemon es un famoso presentador de noticias americano. Pero Don Lemons. Don Lemons. Profesor de física de Bethel College. ¿Pero es este mismo? No creo. La compañía es Magic Lemon. Del MIT. Estudié en el MIT. Se puso la fábrica de Dr. Lemons. Claro. Claro. Bandor. Bandor. El fantástico. Intro. Tiene intro. Upa. Con gráficos. Ahí está Bandor. Hola. ¿Qué pasó? Se fue. Otra vez. Otra vez te lo quitaron. Pero yo lo estaba viendo. Presente en tu adnobl. Yo adnoblóyé el mensaje. Pero no entiendo por qué cuando elegí intro me sacó. Bueno. Create. Bando. Brutus. ¿Fue qué con B? Corta. Eso. Eso. Esos píxeles. Esos píxeles grandotes. Anda para allá. Movete. Ah. Tengo que moverme acá tocando. Bueno. Llega. Lejos. Ahí está la pared. Dobla. 9, dead, 4. Mirá. Por lo menos te dice las coordenadas abajo. Eso está bueno. Te podés perder. Pero no tanto. ¿Y? ¿No hay nadie? Ahí. Bandor. El fantástico. Soy Brutus. ¿Y? ¿Algo? Opciones. Seis game. View map. Mirá. Tiene un mapa. ¿Para verlo? No. Avanzadísimo, eh. Doctor Lemon estaba a kilómetros de los otros que hacían estos juegos que tenía que escribirte el mapa a mano. Es una pared. Vamos para acá. ¿Y ahí? ¿Al fondo? ¿Al fondo? No entiendo nada de lo que estoy viendo, eh. Y eso que tengo. Tampoco. A ver. Human. Caotic Evil soy. 16 de... 15 de piedad. ¿Qué? No. Pieti no es piedad. ¿Qué estás diciendo? No sé. Sigo caminando por acá. No hay nadie. No hay nadie. Es Bandor en la búsqueda de la nada misma. La nada Nisman. Por acá. Sigo caminando. Caminamos. Es un simulador. Es todos. Everybody go to Rapture. Pero versión... Caminamos. Es el Proteus. Es tan abstracto como Proteus, pero no intencional. ¿Y? No hay nadie. Esos píxeles se ven desde la ISS. Está echando el Paint. Estoy casi seguro que en la 92 no hacía falta. Claro, podías tener texturas. Es lo mismo. Lo mismo una textura con detalle que no. Ajá. Pero lo que no entiendo es por qué no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Tanto miedo me tienen los enemigos? Es 3D más rudimentario que el viernes 3D. ¿Nez? Mira que me arrasca. Ah, sí. Miedo te da. El creepypasta está. No aparece nadie. Dale. La estoy pasando... No vamos a terminar. No vamos a terminar con este juego. Bueno, yo quería encontrar una Date Time. A ver el mapa. ¿Cuánto descubrimos del mapa? Nada. Mirá. Muchísimo. Está medio roto, me parece. Ya no sabe qué hacer. Sí, ya está. Ya está. Bueno. Exit, quit. ¿Estás seguro? Sí. 3. Salimos. Hemos escapado de Bandor. El juego de Dr. Lemon. Bang. De Bizarre Software. No. No. Bango, de Cosmic Corporation. No. ¿Cómo que no? Es Cosmic Corporation. No, porque son las 22.59. Ah, hay que buscar. Hay que buscar. Algo digno. Bambul. Me gusta batir el nombre de que es chino. Vamos, vamos. Vamos con Bambul. Prochino, sí. Suena empresa china. Totalmente. Prochino. Dice, déjalo jugar. No me dejan jugar. Nos perdimos Bango y Banga. Y Banga. A ver. Uh, re chino. No, es coreano, coreano. Coreano. Esto es hermoso. Esto es fantástico. Mirá el que te podrías haber perdido por jugar Bango y Bang. ¿Qué dirá ahí arriba? ¿Alguien sabe coreano acá? No tengo ni idea, pero aunque supieras coreano, creo que esa letra te taladra los ojos. Uy. Al arriba. Debe ser fácil. Easy. Round 1. No, no, es el buble buble, el buble buble, el buble buble. No. Hemos ido. Esto vimos muchos. En arcades vimos 12 millones de clones de buble buble. Todos. En Corea eran furor, absoluto y único. A ver. ¿Tendrá algo? Opa. Baja. ¿Por qué tiembla tanto? Yo quiero... DC, 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 DC. ¿Qué? Esta es la empresa, me imagino. Te está promocionando bastante. Ahí va. Dale que ganamos. Pero esforzate en que se cae. ¿Cómo lo vas a borrar así? ¡Sacá la hueva de ahí, carajo! Pero vos no entendés los placeres de los juegos. Uh. Soy licho. Ah, creepypasta. Muchas gracias, Recur. Se fue. A CDC. No sé. A CDC. Ah, dejé. Dejé ver tú, dejé ver. Seré we no amas. Había de buía. De we di pipi. Me las entera. Y el bailecito y todo. Bang Booster. De Eurosoft. Eurosoft. Hoy en día se dedica a la pornografía. Y ya tenían el nombre correcto para cambiar de rubro sin mucho... Eric Informatic. Este lo conozco. Y me gustan mucho los juegos de Eric Informatic. ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Qué juego tiene Eric? Y en Informatic tiene Captain Blood. Tiene Macadam Bumper, que es un excelente juego de pinball con un excelente editor. Tiene los juegos de Exos, que salían después, que eran cult. Juegos muy buenos, en serio. Dice siquiera animación. Sí querés, sí querés. Pero nunca me había enfrentado a algo de tal calaña. De que... Me gusta que sea Banshee. Banshee. ¡Muy bien, qué lindo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ah, es un arcanoid choronga! No, es un arcanoid. ¿Qué animación me dieron? ¿De la pelota que no estaba animada así, no? Me parece que le hacen los ojitos. Claro, tengo que... ¡Uy! No. Tengo que romper la pared para robar el banco. Claro. Sí. Tiene más sentido que el arcanoid en sí, que seas una nave interplanetaria, que sí, totalmente. You have to do much better than this. ¿Qué está eso? Estuvieran bien. Bueno, Banner Catch es el capítulo de... De... Black Mirror, ¿no? Banner Catch, claro. Vamos a hablar de... De Scholastic, ojo que es educativo, ¿eh? Así que... Segundos le vamos a dar nomás. Tiene que ser muy lindo. ¿Vos decís? Capaz que no. Capaz que es anti-educación. Algunos son educativos, pero... Escolastic es la empresa que editó Harry Potter. ¡Uy! Y de 84, aparte. Tom Snyder, mirá que loco. Eh... Bot players use keyboard. Ponele. Cero. Esos juegos que no se gastaron en... En programar un... Un... Un jugador de inteligencia artificial. A ver. Eh... F1 para poner el nivel demonstration, sí. F2 to begin. No, era estrategia y skill. No era educativo. Voy a bajar un poco que me está taladrando el cerebro. Sí. Sí, sí. Ahí está. Mucho, mucho parlante que sí. Está en 4-3. Está en 4. A ver. ¿Y ahora? Ah, me está explicando. Che, los gráficos me son simpáticos, eh. Para ser... ¿Qué año era esto? Es como... ¿Sabes qué? Es como... Es como un Bitsy. Sí. Un protocapture de... De flag. Ajá. Está explicando. Tienes tutorial completo. Puede ser. Tom Snyder es un diseñador bastante... Bastante revolucionario en su momento. Que hacía juegos educativos, pero también hacía juegos... Fue muy raros. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Snyder, tontales... No, sí. El apellido de Snyder está curseado. Pobre... Pobre Tom Snyder. Dale, deja de moverte, eh. Ah, mis cornes, mis di, mis cornes, mis oídos. Sean Paul Gautier en el game. Sí. Es... Experimental. No sé, puse la demo y se nota que me tengo que... Que comer todo en... Me la tengo que comer toda entera. Sí, sí. Ahí está, llegó a la jaulita. Esa es... Ah, esa es la jaula. La prisión de los humanoides y los robots. Es un... Es un, este... Es un... Chao. La mancha. Banyan Wars. No. ¿Con qué cerramos hoy? Dicen Barbie. Quieren que cerremos con Barbie. Pero faltan varios para Barbie. Podemos abrir con Barbie. Y, mirá, de ahí te diría que los únicos interesantes jugables... Bueno, vamos a jugar los Freeware todos. Bar Games es interesante. Los dos Barbarians son muy interesantes. Sí. No sé el de 1996. No sé cuál es el de 1996. Y Barbie... Barbie... Para Bar Games es un buen juego. O sea, colade. No, no es un buen juego. Pero es una colección de minigames. Está simpática. Pongamos Bar Games. Tengo algún buen recuerdo, Bar Games. Pero... Yo recuerdo que se veía lindo. Tenía gráficos como interesantes. Nada más recuerdo de ese juego. Please choose Tandy. Bueno. Elijo Tandy. Porque me dijo que elija Tandy. Pero... Sí. Está bien. Sí, porque se nota que no está bien emulado el resto. Porque ese mensaje es del mismo emulador. ¡Uh! Che, qué lindo esto, ¿no? Muy lindo. 1989, colade. Designer... Gene Simons. Sí. Mismísimo Gene Simons. Single event. Single event. Vamos. ¡Uh! Hay que poner los nombres de todos. ¡Chuchino! ¡Chuchino! Ya está, suficiente. ¡Chuchino! Sí. No te... Bueno. Y... No, tres, cuatro. Ya está. Fuchino y tus amigos. Ahí. Sí, vamos. No, ah... Perdón. Porque puedo poner uno solo. Fichin. Listo. Fichin. 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 One player. Yes. Ahí está. Wet n' Wild. Ojo, ah. Pick up artist. No. Yo creo que sí, yo creo que sí. Quiero cancel. Ya estás terminando. Fichin. Es miércoles a la noche. Es una aventurita. Ya me acuerdo. ¿Cómo sabe que es miércoles a la noche? Es... Mirá. Es verdad. Creo que... Casualidad. O sea, tenía siete opciones. ¿A quién querés hablarle? Es un proto-dating scene. Obviamente a la peña roja. Siempre. Bueno. Ay. No. Pero yo no apreté nada. No. No digo esto talk about. Ah, porque yo no muevo. Es tipo, tenés que tocarle... Ah, tenés que hacerle el... Está bien bien. Dale, tira, tira. Al azar, al azar. Es que ya toqué y tocó eso. Uh, mirá que... Qué buena. Qué línea que tenés, eh. A ver. Sí. Es talk about. Soy sí. Oh, nos trató de payaso. No. No. Se fue. Bueno, la peña roja es la que quería. Sí. Vamos. La dejaría para el final. Bueno. Así practicamos. Sí. Vamos. Talk market. Talk market. Ay, no. Es que no le pego. Es difícil pegarle. Se mueve muy rápido el dedito. Hola. No. Ah, le está diciendo que está tostada. Es que es de esquina de Polinesia and Prince. Qué raro. Es que es eso. Sí. Todo, todo. No. No. Te dice que te vas en micro, Arkansas. Es feo. A ver. Y bueno. Te queda esta. Stock market. A ver si le puedo pegarle. Vamos, por favor. No. Es que es muy difícil. No le podés... Ah. No, no. En la misma línea de cuarta de la princesa Polinesia. Sí. Ah, no. Mirá. A esta le gustó. La piel roja. Era la piel roja. Viste, había que platicar. No soy agua fiesta. No. Y se fue. Mejor sete mañana. Mejor sete mañana. A ver, es jueves. Es jueves. Las mismas. A ver si podemos hacer lo de stock market. Ahí. No. Ahí está. Ahí está. Fue difícil, pero ahí. ¿Qué es esto? Está bien, está bien. Julio Broker. ¿Quién es? Ahí estamos conversando. Julio Broker. ¿Quién es? El mutuo es Jirin Biman. Bill Shenton. ¿Jirin Biman? El mutuo es la respuesta correcta acá. No. Le mandamos. No. Gol mananzada. La pifemos con nuestro corredor de bols. Sí. Juega a sus super servidores. Gol Flax. A ver. Ven y que te mandes play. Terrible. No tiene otra línea de diálogo nuestro jugador. ¿Qué es este Larry? Es como un Larry pero de espaldas. Sí. No te muestra ni la cara. Capaz que eso es lo que ganas. Ver la cara. No tiene que pixelar. Sí. Eso es lo que me acordaba. Pero no me acordaba esta parte. Ahí está. Le gané. Bien. Hace scuba. La rubia hace scuba diving. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Play Béisbol. Play Béisbol. Le pegué. Sin querer le pegué. Bien. Bien. ¡Vamos! Seguimos. Tenemos. ¿Qué estudias? We're going back to my place. Ya está. Es una. Ay. Es que no le pegué. Es difícil. Oh. Igual estaba en verde. No sé qué significa. No. Listo. No. Otra. Basta. No. De encima son las únicas tres del pueblo. ¿Cómo hago para salir de esto? Un domenediano. No. No pasa. Hoy se coge. Era Facu con peruca. No. Ahí. En el juego de las lagrías. No. Sí. No. No. Se fueron todas. Sí. Basta. Sí. Saturday. No. Pero quiero jugar los otros juegos. Ya está. ¿Cómo? No se puede salir. Qué feo. Game is Pauset. ¿Cómo hago para retirarme de esto? No. Es que todas las semanas. Chau. Tenés que fallar. Es una pesadilla. Dejame ver tu juego. No, no. Porque vamos a ver el Wet n... El Wet n... Vamos. Vamos. Wet n Wild. Dale. Por favor. We the Wild. Además los gráficos. Era denso. El juego decía. El protagonista era denso. En el juego de las lágrimas pasó eso. No. Doctor Fungas te dice Che, las chicas fueron 4 días seguidos al bar Ese alcoholismo tienen que tratarlo Y siempre hablan con el mismo salame Es terrible eso Es que es Es el único bar del pueblo Vamos con Wet n' Wild Wet n' Wild Con Dex Obvio Vamos con Dex Mirá como se para toda la gente Es el juego de espaldas Muy 1989 Salame ¿Qué tengo que hacer? Tenés que tirarle el agua Están cerca Ahí está Wet n' Wild Claro, es un coso de remeras mojadas Ahí va Ahí está, lo estoy mojando No pasa nada Ahí se le están revelando los musculitos Vení, vení Bien ahí Bien Dex Ah, cada vez se mueve más rápido Claro Ahí está Mirá como te primereo Vení para acá Uh, todo Todo arriba Sí Full hit Casi, casi De costadito Vamos Dex Ya lo tengo, ¿no? Creo que sí Uh, mirá como se le sale el calzoncillo Mirá, mirá Lo tiene Lo tiene El bargames Mirá como come trapo ese, ¿eh? Muchachos Muy bien Sí Es como el No, es mucho mejor que los escupitajos de B.B. Zambadhead Sí ¿Viene una película de B.B. Zambadhead nueva? Sí, sí, sí Enví el dibujo de Mike Schatz Con los B.B. Zambadhead hoy ¿Qué tiene un osito? ¿Por qué tiene un osito? No, 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 no ¿Qué? No Ah, camina rápido este Ah, ¿lo puedo electrocutar también? ¿Por qué hay también luces? No sé, pero Tratando de electrocutarlo Cambia de dirección Venía Steve Es un nene con un osito Es Christopher Robin Claro, justo por lo de Winnie Pooh ¿Cómo es? Christopher Walken Christopher Walken Christopher Tiene una banda medio Christopher Walken Es Christopher Robin Ahora que es dominio público Se puede usar para todo No, me electrocuté yo Claro No Ah, tengo que evitar electrocutarme Pero, te tira Es Es errática la persona esta Cambia de dirección Es un nene Que está en un bar Desfilando con pelotas Igual No es como Bad Bad No, es peor Es World Wars Es World Wars Ahí no, se me movió ¿Qué pasa si pierdo? Se me acaba el agua Salga de la iglesia No No está contenta la gente No, está muy Muy incómoda Ahí está Uy, se está mojando ya Ay, pero no se le llegó A ver el calzoncillo No me dejó Victoria o Vince Todo de espalda ¿Por qué los tipos Están todos de espalda? No sé No sé por qué No te quiere mostrar Adelante Victoria me imagino Lo que va a pasar De adelante ¿No? Exactamente Exactamente Es lo que va a pasar De frente Ay, pero te reesquiva ¿Y este quién es? Sí, sí Se lleva baldes Se lleva los baldes Es Steve Es Steve Que dejó el osito El osito Esto es imposible ¿Qué estás haciendo? Me tira baldes Es que se mueve Cuando le vas a tirar Se mueve para los costados A ver, ahí Vení ¿Ves? Me esquiva Hiciste mierda permanente Pobrecito Es verdad Se le bajó el pelo Qué detalle Qué detalle Ahora sí Dice Valzaya Dice Luis Jerez Y nadie Buenas noches La Ronaldinho De la pasarela Este es el peor Lemmix Pregunta Bueno, estábamos hablando De la venganza De los nerds Esto es Es muy Es muy en la línea Si también le dijeran puto Y le pegaran Ahí sí sería Ahí sería Exactamente Me queda una sola agua ¿Qué pasa si la uso? Me va a decir Malísimo Le arruiné el peinado Nada más Ponele ganas ahora Pero salen Salen al Salen muy rápido No, no quiero jugar de vuelta Wed and Wed Pero esto es terrible ¿Qué más puede tener esta cosa? Las Col Las Col es el tipo tupper Y nosotros son Ok Los otros son Los nefastos Sí Son Porque Layer Dice A ver Layer Dice es el mismo juego De Red Dead Redemption No jugué Red Dead Redemption Es un juego Salame Play Return Ok Cinco No, pero Ya está Ya está Ya está Listo Game is paused Game is morten Game is Me gustaron Tiene la agua real Exactamente Pero había que ser muy habilidoso Con el Agüita Vimos un culito importante Así que no Sí Vamos a ver los dos Barbarian Y cerramos con eso Y Barbie Se los prometemos Para la pintura Sí A ver cuál será el Barbarian Si será el de Zainos O será el de O el de El de El clásico de Commodore Me acuerdo Me acuerdo porque Barbarian House Es una editorial Australiana Obviamente Pero Cuatro Cuatro MSGA Muy bien Hubo esa desagnosis Barbarian 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 Es lo que nos centraba En el disquete Bueno dale Yo te voy a explicar Cómo se juega No es un juego simple De jugar Lo jugás solamente Lo jugás con las F's A lo mejor con mouse Con mouse Me debe ser más cómodo Pero lo controlás por íconos No controlás directamente El personaje Es una cosa Es muy particular Este juego Es un juego Que lo oí nombrar Millones de veces Pero lo he jugado Algún momento Podés estar pensando En el otro El otro es más famoso Este es menos famoso Este es Este es una tortura Ahí vienen los íconos Dios mío Sí ¿Por qué? Con los íconos te moves En distintas direcciones Y atacás Y atacás Con ese frenás Es como el Lemmings Pero con un solo Lemmings Frena, frena Freno Tenés ese que saltás Ah esto es para saltar Pero por qué aparece Un útero Uh Ah Esperá ¿Qué está haciendo ese bicho? Está esperando Esperándote Bueno entonces Voy a avanzar Es interesante Con teclado Se juega Cada botón Lo activás Con una distinta F Con F1 F2 F3 F4 Usa los distintos Ay Pegale Pegale Ay Corrió Dejaste la espada Pero ese Es que se mueve Muy lento el mouse Y es muy difícil pegar Uh Muy bien Merecido Papi que dice Este de los juegos Es una desgracia Ah Son unos Oligofrénicos Ponerte Los botones Así O sea Es un diseño Distinto Agarrá la espada Ahora Está bien ¿Cómo la agarró? ¡Frená! Apreté y no me hizo caso Siguió caminando No importa Siguió Pasó Pero ya no tenés la espada Bueno ¿Quién necesita una espada? La vas a necesitar Cuidado ¡Frená! Pero estoy apretando el de frenar Y no frena No El que diseñó estos controles Era Zarpado en gato ¿Pega piñas? ¡Pega piñas! ¿Ves? ¿Para qué necesito espada? Si pega piñas Caminamos Camina A ver Para Ahora te puedes saltar también Puedes correr y saltar Ok No No sirvió Tengo que apretar el de correr rápido Claro You have failed in your quest And your life Y for fail Yo completaste el 6% Es muy corto este juego Me parece Realmente Bueno Pero son 1, 2, 3 pantallas Cada pantalla es un 2% Son 50 pantallas No es tan corto Si cada pantalla te cuesta Por lo menos 3 años de vida ¿No? Con el Wargat Estuvimos 20 minutos En una pantalla Por Dios Duré un minuto Todo te mata Está La gente lo recuerda Con Enchita Vision En su mejor momento Tiene el mismo pelo Con los F Debe ser más cómodo Es más cómodo Todo te mata Y nada te hace más fuerte Dice Un 2% De verdad Barbarian Este es en CD Este Barbarian Uh Este Este ni sé qué es No sé Es Dreamsoft Una empresa que Este va a ser un dolor Me parece Me parece que estamos Ante algo Muy bueno Muy bueno Mirá Sienar Dreamsoft Es coreano Coreano Coreanísimo En Highlight de la noche Con animación Con historia Esto está robado De una peli china ¿Qué es esto? Aterodáctilos Otro juego De calamart Dice Era la que venía Claro Monster Hunter ¿Quién te conoce? ¿Trasic Park? Sí El Trespasa El Proto Trespasa Ese es un juego Que me re jugaría El Trespasa Uh Ese es Reda para stream Sí Con las manitos Haciendo así ¿De este fungicón? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Quisiera saber Que me Entender ¿Qué me está contando? Es la era de hielo No Claro Esta es la evolución Del hombre Claro Toretto Claro Es el arc Realmente Se rasca la cabeza Dilo crisis Muchas teorías Tiene la gente Tiene dos huevos adelante Ahí está Listo Un culito adelante Está bien Option Speed Bájale un poco Muy rápido Sí Lo que sea es muy rápido Lo que sea es muy rápido Start Taylor La era de plataforma Que es raro No nos toca mucho De plataforma Mirá mirá ¿Qué es este bicho? Es de Donkey Kong Country Un poco más linda ¿Cómo le pegó? No Es que no sé ¿Cómo pegarle? Tira una banana No Es que tira Tira martillos Tira los martillos Sí Pero pasan por arriba Pero tiráselo bien Pero saltá Saltale la cabecita Es que no tengo Botón de saltar Sí tenés ¿Cuál es? La J De Jump Son capaces Me está culiando Sí Feo Feo Cuando la escena En la que El pingüino Mató un gorila A Picasso Esos pingüinos También los hizo Kojima Una universidad De criaturas Bastante interesante Ahí está No hay que pegarle Más de un martillazo Auxilio No le puedo ganar Al primer pingüino ¿Qué es esto? Es muy rápido Es muy rápido Igual tenés que poder saltar Si no no podés pasar eso Es que no encuentro No hay ningún botón Para saltar A ver Vamos a Hacer todo el teclado Nada Tengo para acá Control Shift Tab Cab lock La barra no hace nada El alt El otro control El control tira martillos Eso ya Y entonces Ahí cambié de arma ¿Cómo cambié de arma? ¿Arriba? Ahí está Lo maté Vamos Arriba no hace nada Abajo se agacha Page up y page down Page up Page down No hace nada Home end tampoco Inns del tampoco Teclado numédico Es Pero algo Algo tiene que tener Para saltar Si no se puede jugar No se puede jugar El enter no es No se puede jugar No se puede jugar Un, dos, tres, cuatro Una ilusión Una ilusión de un videojuego No te puedo creer Mouse Con el mouse Se rasca la axila Ah no Era un Bien Era una ilusión Ahí cambié de arma No sé cómo hice Bien Se me acaba esta El martillo es infinito No salta Capaz que es con alguna Letra coreana Ahí está Porque no salta Automáticamente Tenés que dejar Apretado el botón Si lo aprieto No hace nada Tengo que dejar Apretado el alt Pero es de sostenerlo Claro Porque es este Podés medir la Ahí está Pasen para arriba Listo Ya lo tengo Para arriba Sube No No sube Yo le pido mucho Matalo Matalo Matá ese bicho Otra más Ahí va No sé cómo cambiar De arma Acá nos está tirando One Science Diciendo Qué chotada Es un intento De botón rojo Tienes que apretar Las letras Las teclas Saltar al mismo tiempo Descubriste el teclado Ahí está Mirá Mirá que viene Uy Esos pinchos Tienen pinta De que me matan Automáticamente Y toda Toda la Toda la Toda la Toda la Oh mirá Las cosas Que le pasaran A la cara De ese De ese mono El camino Notorias Es que Viste Lo que es La Uy La barra Energía Es la cara De Todos Pero Ah le puedo saltar En la cabeza A los enemigos Vamos Bien Al final Era Donkey Kong Country Vuelan los botones Rojos Donkey Kong Country Y se come los motos Son las Las 3 de la mañana Facu Sacate juego Si Barbarian Barbarian Nos quedamos con Barbie Para empezar la próxima vez Esto fue Barbarian Wow Wow Que año 1996 Si También un poquito Ni siquiera Ninguno de los Barbarians Era el bueno No era ninguno De los El Donkey Kong El Donkey Kong Country Bueno si Ya está Ya está Suficiente Suficiente Creo que fue una vuelta Fue Muchas emociones Para gente mayor Mayor como nosotros Quizás demasiadas Demasiadas emociones No No cerramos con Barbie Es Va a arrancar La próxima Es un triple Si Triple Barbie Después de Barbs Lore Que es un Barstail falso No Y está el Barbie Fashion Designer Al color Que lo amo Lo adoro Y lo siento Vamos a jugar media hora De eso Una hora Mi hermana Le da duro Al Barbie Fashion Al color Barstail 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 Si se viene Se viene un lindo día Opa Bargon Attack Juego francés Muy lindo Hotel No listo Estense este lunes Que vienen Ni siquiera tienen que esperar Una semana Miren No 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 Solamente 5 días Lo mismo que esperaron Las chicas en el Bar Games Por nosotros Ahí Eso es lo que tienen que esperar Vamos a hablar De Bronceados Vamos a hablar De quienes son Nuestros corredores de bolsa Todo eso Todas las cosas que le gusta Le gusta hablar A la mujer de 1989 Claro Todo eso Y mucho más Y también De películas Espectaculares Como Porky Y todo Todo lo que le gusta A la gente Todo lo que le gusta A los chicos Decid chau Fichi Chau Fichi Chau 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 Chau